En la descripción de este video encontrarán algunos códigos limitados que les permitirán obtener el audiolibro gratuito en audibol.com. Agradeceremos mucho que nos apoyen con una calificación positiva si el audiolibro es de su agrado. Dicho esto, comencemos. Audiblio presenta Tú puedes Escrito por George Matthew Adams Narrado por Geraldo Medina Traducción, edición y revisión del texto de Audiblio Tú puedes Puedes hacer de ti mismo cualquier cosa cuyo germen viva en tu interior. Pero para realizar todas tus posibilidades, para dominar y lograr, debes tener objetivos, ideales y ambiciones altos. Todo ello unido a una voluntad de hierro. Tú mismo determinas la altura a la que debes subir. ¿Puedes observar la cumbre? Muy bien. Entonces, empieza por ello. Puedes tomar el mando de ti mismo en cualquier momento que lo desees. Puedes hacer de ti mismo una figura imponente en el trabajo del mundo. Nadie es tu dueño. El 100% de las acciones de tu corporación personal te pertenecen. El pequeño pueblo de la destrucción que gime a tu puerta lo hace en la puerta de todo hombre enérgico. Puedes convertirlos en simples pigmeos en su poder sobre tu futuro. ¿Estás haciendo esto ahora? Bien. Sigue así. Tú puedes conseguir sonrisas y alegrías y una juventud continua, simplemente apegándote a tu propio oficio y dirigiéndote tu propia rueda de pilotaje con lo mejor de ti como lugar de puerto. Los resultados se encargarán de sí mismos. No te preocupes por las burlas, las críticas y los juicios erróneos de los demás. El tiempo los desvanecerá a todos si tu fuerza de carácter acumulada te ha enseñado a esperar. Hoy son los planes de ayer puestos en acción. El mañana comienza hoy. Tu valor para ti y para el mundo se mide por lo que aportas cada día en utilidad. El éxito es la suma de los días. Entonces, hazlo hoy. Tú puedes asegurarte el éxito con trabajo, sacrificio, entusiasmo, desinterés y autocontrol. Tú eres el dueño de tu propio destino. Toma hoy el mando personal de ti mismo. Tú puedes. 50-50 Ningún hombre en todo el mundo recibe legítimamente más de lo que da. Y si lo hace, es un simple ladrón. Un descrédito primero para sí mismo y luego para todos los demás. La división equitativa es siempre la división justa. La mitad para ti y la mitad para él. En otras palabras, sobre la base 50-50. Alégrate de dar tanto como de recibir. Tú que eres un empleado, ¿estás seguro de que estás dando en servicio tanto como estás recibiendo dinero, experiencia, inspiración y formación de tu empleador? Ahora mismo, haz una factura. ¿Los resultados se parecen al 50-50? Si no es así, pon en marcha este plan. Este plan del 50-50, interpretado correctamente, significa la muerte para los llorones, los descontentos y los asesinos del éxito. No pueden cinco de estos convivir en la misma atmósfera. El aire es demasiado vigorizante. Alégrate de dar tanto como de recibir. Todas las disputas en este mundo se deben a la falta del principio 50-50. Los hogares rotos, los negocios desintegrados, las amistades abandonadas, los ejércitos derrochadores del mundo. Hay necesidad de este principio en cada fase de la vida. Pero nunca se convertirá en una regla de acción diaria hasta que tú, en tu lugar, empieces a aplicar el 50-50. Alégrate de dar tanto como de recibir. Silencio Sí, el silencio es muchas veces oro. Ya lo sabes. Pero intenta darte cuenta de esto con más fuerza. Porque el hombre silencioso suele ser el hombre que piensa, y el trabajador silencioso es el que hace las cosas. Pero lo mejor de todo es que el silencio como regla de conducta de la vida diaria te hace grande y poderoso. No hables de vuelta. Los grandes hacedores del mundo han sido todos hombres y mujeres de pocas palabras. Napoleón, Cromwell, Washington, Grant, Lincoln, Marshall, Field Edison. Estos hombres no tenían tiempo para disputas. No hables de vuelta. El mundo está llegando a la idea del silencio. Menos palabras, más hechos. Es la gran ley de la naturaleza. Se está convirtiendo en la gran ley de los negocios. Porque el silencio no puede ser contestado. No hay nada que responder. No hables de vuelta. Mira a tu alrededor. Admiras a los silenciosos, a los que se ocupan de sus propios asuntos y construyen. Conoces los nombres de los hombres útiles de tu ciudad. No puedes hacerles perder el tiempo. No puedes hacerles enfadar. No puedes robarles nada. Su silencio es su riqueza, y cada vez que caminan por las calles lo dicen todo. Añade otro lema a los que ya tienes. Que sea este. Silencio. No hables de vuelta. Salud. Pocas personas se desgastan antes de tiempo. En su mayoría se oxidan, se preocupan, se agotan y se derraman. Una máquina debe tener cuidado y sus diferentes partes deben ser ajustadas correctamente. Ninguna máquina se ha acercado a la máquina humana cuando está bien, cuando está en salud. Hay que ser confidentes del aire y del ejercicio. Ninguna gran batalla se ha ganado con una artillería anticuada. Tampoco es posible que los hombres o las mujeres den lo mejor que hay en ellos, ayudados por cuerpos débiles, mal cuidados y maltratados. Porque la salud pone en alerta cada cualidad del alma y hace que el cerebro, el corazón y las estaciones nerviosas trabajen al unísono, haciendo grandes cosas en los hechos. Hacer confidentes del aire y del ejercicio. El aire puro, el ejercicio saludable y algunos buenos pasatiempos dan una buena ventaja al ser humano que todas las píldoras de la creación no pueden igualar. Además, retocando tu ritmo con muchas sonrisas de 22 kilates, tienes brevemente un remedio casero para la salud de gran poder y muy practicable. Hacer confidentes del aire y del ejercicio. Tienes tiempo para comer. Tienes tiempo para ganar dinero. Para llevarte a la cama cuando el maltrato te produce dolores. Tendrás que tomarte tiempo para morir. Es de buen sentido, pues, tomarse tiempo para conseguir la salud. Hacer confidentes del aire y del ejercicio. Todo el mundo está acelerado e inspirado por la salud vibrante y el magnetismo cálido que se siente instantáneamente del hombre sano. Es el hombre que hace cosas. Es el hombre que tiene éxito. Es el hombre que tiene tiempo para tomar aire y hacer ejercicio y tomar la salud. También es el que realiza el doble trabajo que el débil y tiene la mayor parte del tiempo. Hacer confidentes del aire y del ejercicio. Aspiras a grandes puestos de trabajo. Necesariamente debes aspirar a conseguir un cuerpo resistente, lleno hasta el tope de salud. La mitad de la salud está en la mente. El resto está en salir al aire y dar a cada músculo del cuerpo y a cada órgano una buena punta de agitación diaria con el uso y el ejercicio. Deja que este pensamiento irradie de tu cara y tu porte hacia cada hombre, mujer o niño que te encuentres. Soy un ser humano feliz y saludable. Hacer confidentes del aire y del ejercicio. Personaje El carácter es la suma total. El valor de lo que un hombre tiene después de haberlo ganado todo y lo único que le queda después de haberlo perdido todo. El carácter es poder. J. Pierpan Morgan, el mayor poder de las finanzas en todo el mundo, en el momento de su muerte, declaró una vez bajo juramento. Que El carácter es el único indicador de un hombre, o la única regla por la que puede ser medido en los negocios. Y que los activos físicos son por lo tanto de importancia secundaria. El carácter es el poder. Los muros del carácter que un hombre construye resistirán los ataques más despiadados que cualquier hombre pueda dirigir contra ellos. El buen carácter de un hombre o una mujer es absolutamente inexpugnable. La reputación puede ser mancillada, pero no el carácter. Porque la reputación es lo que la gente puede decir que un hombre es, pero el carácter es lo que realmente es. El carácter es el poder. El carácter es más grande que el talento, el genio, la fama, el dinero, los amigos. No hay nada que se le pueda comparar. Un hombre puede tener todo esto y, sin embargo, seguir siendo comparativamente inútil. Ser infeliz y morir en la bancarrota del alma. Pero el carácter paga interminables dividendos. Moldea a un hombre en un poderoso hacedor de obras y construye para él un nombre inmortal. El carácter es el poder. El carácter es poder en los negocios, en el hogar, en la calle y en todas partes. Y es gratis para el hombre que está dispuesto a ser amable, honesto, cuadrado, amplio, generoso, leal, intrépido. Grande, imprime hoy en tu carácter en la gente y haz que dirija tu trabajo. Deja que te guíe, pero lucha cada hora para hacerlo más fuerte. El carácter es el poder. Errores Estudia tus errores. Hay dos tipos de errores. Los que se producen por un mal pensamiento humano ordinario y los que provienen de la despreocupación y la irreflexión. Estudia tus errores. Nadie es demasiado grande para cometer errores. El secreto es que el hombre enorme es más grande que sus errores, porque se levanta de ellos y los supera. Después de uno de los sermones de Henry Ward Bichard en la iglesia de Plymouth, Brooklyn, un joven se le acercó y le dijo, Señor Bichard, ¿sabe que ha cometido un error gramatical en su sermón de esta mañana? Bichard respondió, ¿un error gramatical? Apuesto mi sombrero a que cometí 40 de ellos. La mitad del poder del hombre contundente surge de sus errores de un tipo u otro. Ayudan a mantenerlo humano. Estudia tus errores. Pero los errores que desgarran el poder de un hombre, que lo debilitan y lo hacen flácido, son los errores estúpidos e imprudentes. El oficinista que se olvida, el taquígrafo que no se preocupa, el obrero que se descuida, son aquellos cuya sangre vital y vitalidad son minadas y absorbidas en el fracaso. Estudia tus errores. Una de las grandes cosas de cada día para ti es hacer lo mejor que puedas, sin tener en cuenta los errores. Pero después de que tu trabajo esté hecho y te des cuenta de tus errores, no te desentiendas, no te quejes, no te desanimes. Solo analiza tus equivocaciones. Aprovechate de ellos. Sigue adelante. Rutinas. Una de las lecciones importantes de esta vida es aprender a no caer en los surcos. Todo el mundo está obligado a caer en ellos alguna vez, pero hay que salir inmediatamente, porque permanecer en una rutina es quedarse quieto y estancado, mientras otros pasan por delante de ti y te olvidan. Mantén los ojos abiertos y la mente despierta. Ten cuidado con la rutina de la imitación, la rutina que te aleja de tu propio trabajo y de tus propias ideas, y te convierte en un duplicado en lugar de un original. Los creadores son una clase aparte. Rinde homenaje a la cabeza sobre tus propios hombros. Adquiere el hábito de la iniciación. Mantén los ojos abiertos y la mente despierta. Piensa. Reúne nuevas ideas. Acógelas. Lee. Aprovecha las mentes de las épocas pasadas. Compáralas con el avance del pensamiento y las experiencias de tu propia época. Profundiza en los misterios. Busca las verdades que encierran. Aprende algo nuevo cada día, y estarás preparado para no caer en la rutina. Mantén los ojos abiertos y la mente despierta. Varía tu trabajo cada día en la medida de lo posible. Piensa en nuevas formas de hacer las viejas tareas. El cerebro actúa con mayor rapidez cuando está más interesado. Ama tu trabajo. Si no lo haces, encuentra un trabajo que te guste. Mantén los ojos abiertos y la mente despierta. Por último, sea amable con tu propia máquina humana. Dale descanso. De vez en cuando sumérgete en nuevos entornos. Ve nuevas caras y conoce nuevas escenas. Encuentra el placer entre los que hacen y se atreven. No te acerques a los que sonríen. Pasa de largo de los que fruncen el seño. Ahora, escucha esta pequeña charla de nuevo, resolviendo que a partir de este momento, te mantendrás al margen de los asuntos de rutina. Juntos. En aras de esta pequeña charla, supongamos que la única palabra juntos se deriva de las tres palabras llegar. En cualquier caso, es muy posible. Cuando las personas se juntan o cuando se reúnen todas las fuerzas individuales, suele ocurrir lo que se pretende. Llegar allí es estar juntos. Analiza un fallo humano. Esto es lo que se aprende. Está todo separado, todo desencajado. Su cerebro no está organizado. La mayoría de sus finas sensibilidades están aturdidas o muertas. Su voluntad ya no es dueña de la tierra. Es solo un huésped, un medio hambriento. Su fuerza original de ejecutivos y asistentes, una vez alerta, saludable y dispuesta, han salido al patio a dormitar. La confusión y la ruina están por todas partes. El caos reina. ¿Cuál es el remedio? Llegar allí es estar juntos. Es maravilloso el cambio que se produce cuando un hombre reúne todas sus fuerzas y las centra en hacer una cosa a la vez. La idea de juntos es la idea progresista. Donde hay una voluntad, hay un camino. Pero la voluntad no sirve de nada sin el plan que respalda a la voluntad. Plan, voluntad, camino. Con todos juntos las cosas se logran. Llegar allí es estar juntos. Cuando empiezas a dividir tus intereses o a distribuir tus fuerzas, empiezas a perder tu agarre. Cuando reúnes todas tus fuerzas, aumentas tu poder. Las cosas grandes se hacen en el plan juntos. El tiro de pájaro matará la casa menor. Pero se necesitan las bolas de un solo rifle para derribar la casa mayor. Llegar allí es estar juntos. Sopeza y considera este pensamiento al afrontar tu trabajo cada día. Dale un lugar de honor como regla de trabajo. Juntarse. Luego, manténganse juntos. Ganar. El primer mandamiento del decálogo de Winning es mantén el ánimo en alto. Ponte a trabajar en el primer trabajo que se te presente. Abórdalo a gatas si es necesario. Centra todo tu entusiasmo en él. Estudia cada detalle. Pon todo el interés de tu corazón en él. Y no olvides mantener la barbilla en alto. La gente que mira hacia abajo nunca se hace una idea del cielo en el que están puestas las estrellas. Y el que no se engancha al menos uno o dos de sus carros a una estrella nunca llega muy alto. Quita los ojos del suelo. Mira hacia adelante. Mantén la barbilla en alto. Porque, al fin y al cabo, ganar es algo interior y luego exterior. Ningún otro hombre ganará o podrá ganar por ti. Ningún otro hombre en todo el mundo, por muy exaltado que sea, tiene la capacidad y el poder que se concentra en ti, esperando que algún partido de acción lo ponga en marcha. También tu éxito puede ser como el éxito de ningún otro hombre. Pero solo tú debes encontrar una cosa y hacer el trabajo. Es muy divertido a lo largo de esto. Tú también debes mantener la barbilla en alto. Es más fácil ganar que fracasar. Todo el mundo se pone del lado del ganador, mientras que el fracasado camina solo. Mantén la barbilla en alto. Recuerda que ganar es hacer bien tu trabajo hoy. Lo que se retrasa o se pospone es lo que no se hace. Empieza ahora mismo. Endereza tus hombros. Pon la vista al frente. Aprieta el puño, cierra la mandíbula y mantén la barbilla en alto. Es así como ganarás. Tiempo. Aprende a utilizar tu tiempo. Porque si no lo haces, el tiempo pasará para no volver nunca más. Y lo hará sin tener en cuenta tu dolor y tu arrepentimiento. Con la misma constancia, silencio y suavidad con la que esta vieja tierra se mueve en su camino, así avanza el tiempo. Nunca se detiene a atar sus cordones. Nunca espera. El tiempo es el esfuerzo aprovechado y trabajado a rajatabla. El tiempo no tiene negocios. No presume de tener millones de dólares. No contrata recaderos de piernas rápidas. No alberga empleados. No piensa en problemas. No gobierna estados. El tiempo es el negocio, el dinero, el chico de los recados, el empleado, el problema, el estado. El tiempo no es más que el hombre en el trabajo puesto en acción y a trabajar. Y el tiempo utilizado para beneficiarse hoy acumulará poder para ti mañana, tan seguro como que el tiempo avanza. No medites en pequeñeces. Intenta cosas grandes. Recuerda que este día no volverá a amanecer. Sin embargo, poderoso como es el tiempo, sin precio en comparación con todo lo demás en el mundo. El tiempo es la cosa más libre que existe. Quizás por eso tantos no lo captan con seriedad y entusiasmo. Quizás por eso tampoco se dan cuenta de su presencia y lo dejan pasar. Piensa. No importa cuál sea tu trabajo hoy. Si es que vale la pena, el tiempo para planearlo, el tiempo para hacerlo bien y el tiempo para terminarlo, es el mayor regalo de tu día y tu mejor trabajo. Aprende a utilizar tu tiempo. Éxito. En el éxito, la derrota no es más que un accidente. Los obstáculos, las piedras de tropiezo, la decepción de los ideales. Todo esto se entreteje y forma el adorno del éxito. Pues el éxito no es más que una serie de fracasos que se ponen en marcha. Aprende a pasar por encima de los fracasos. Hace unos años, un joven estaba detrás de un mostrador de Nueva Inglaterra como empleado. Él era tranquilo, honesto y fiel, pero aún así era considerado un fracaso a los ojos de su patrón. Un día, éste apartó al padre del muchacho y le aconsejó que se llevara el hijo de vuelta a la granja. Porque a su parecer, éste nunca llegaría a ser comerciante. Hoy en día, si se camina por la calle State de Chicago, se puede contemplar el monumento a este joven. Un tributo a los fracasos, las decepciones y la férrea persistencia de Marshall Field, el mayor comerciante del mundo. Aprende a pasar por encima de los fracasos. Pero el éxito no sólo se mide en activos tangibles. Lincoln no dejó casi nada en términos de dinero. Su éxito, sin embargo, es la maravilla y la inspiración de las épocas. Aprende a pasar por encima de los fracasos. El éxito es en gran medida una cuestión de punto de vista personal. Es imposible que fracases permanentemente si te determinas a tener éxito. Deja que cada nuevo día de tu vida, entonces, tome la factura de sí mismo. Deja que anote los fracasos con los éxitos. Mantén tu registro. Sí, pero dentro de tu propia conciencia, no dejes que nada te quite la imagen que deseas de tu mente. El conocimiento que el verdadero éxito consiste enteramente en sacrificar temporalmente repetidos fracasos para poder ganar permanentemente en hechos que valen la pena. Aprende a pasar por encima de los fracasos. Atrévete. La inmortalidad no es más que una simple cuestión de decisión, una decisión de atreverse. Atrévete. Inicia. Atrévete. Todo el mundo ama al hombre que no tiene miedo de atreverse. Un hombre dispuesto a empezar algo sin esperar primero una semana para calcular el coste. Siempre hace falta valor, a veces mezclado con sangre y hierro. Porque el hombre dispuesto a atreverse es el creador de grandes eventos. Inicia. Atrévete. Más vale equivocarse haciendo algún avance saludable que temer al fracaso o volverse tímido y vacilante con las piernas flácidas. Conviértete en un hombre audaz y emprendedor. Que los poderes que están tan latentes en cada ser humano se levanten para ayudarte y empujarte. Inicia. Atrévete. Nunca serás nada a menos que te atrevas a algo. Inicia. Atrévete. Atrévete a intentar cosas nuevas. Atrévete a probar nuevos trabajos. Atrévete a seguir adelante, echando a un lado el precedente si es necesario. Y no tendrás tiempo para sacar de tu dolor las esperanzas destrozadas y los sueños muertos. Atrévete a ser un hombre mejor en tu tarea actual que el hombre que te precedió. Atrévete a ser un hombre más grande que el hombre que está por encima de ti. Sé. Pero, si quieres ser, primero tendrás que iniciar. Atrévete. Espina dorsal. Hay dos clases de espinazos. El que tiene espinazo y no tiene hueso, y el que tiene espinazo y hueso. Espina dorsal. Qué grandes cosas se han puesto en tu nombre. Endurece tu columna vertebral. Es una gran cosa tener un gran cerebro, una imaginación fértil, grandes ideales, pero el hombre con estos, sin una buena columna vertebral, está seguro de no servir a ningún fin útil. Endurece tu columna vertebral. Hay una pequeña enredadera que comienza en la base de los grandes árboles. Luego trepa y se enrosca hasta que aprieta y mina hasta la muerte el árbol alrededor del cual se aferra. No tiene columna vertebral, ni fuerza individual vital propia. Así que busca derribar o matar donde hay fuerza, poder y vida. Eso es lo que hacen los sin espina. Endurece tu columna vertebral. Úsala para estar solo. Úsala para reforzar tus propios recursos individuales. Úsala para reforzar columnas vertebrales más débiles que la tuya. Úsala para trabajar todo tu carácter. Entonces los hechos se reunirán a tu alrededor en batallones, y la oportunidad estará ansiosa por presentarte a sus amigos. Endurece tu columna vertebral. Utilízala en tu trabajo hoy. Tú que eres oficinista, cuyos dedos machacan las teclas. Tú, cuyos cerebros formulan planes, distribuyen detalles y dominan los problemas. Porque el templo del éxito está sostenido por los fuertes brazos de los hombres y mujeres que tienen columna vertebral y la utilizan. Pagar. Emerson dice, el hombre más fuerte de la tierra es el que está más solo. Debes dinero. Estás en una deuda y te mantienes en pie gracias a los que el sudor de la frente y el gris de los cerebros de otros hombres han ganado y comprado. No te mantienes solo. Juegas en falso con tu propia fuerza. Aborrecer la deuda. Pagar. Deuda significa deber a alguien. Significa que renuncias a lo que podría ser tuyo. Significa que ofreces una parte de ti mismo a la venta por una suma determinada. Cuando debes dinero, te conviertes en un esclavo. El otro te sujeta en una esclavitud literal. Aborrecer la deuda. Pagar. Mejor ser una Eva feliz, lejos del glamour de las palabras suaves, de las palmas y de la gratificación egoísta. ¿Qué perro de algún maestro cuyo silbido estás obligado a respetar? Aborrecer la deuda. Pagar. La forma más rápida de matar a un amigo, el guión más valioso de la tierra, es pedirle que te preste dinero. Si es un amigo de verdad, se negará. Si es un hombre de verdad, aprenderá la lección y le dará las gracias. El hombre que hace una regla para vivir dentro de sus posibilidades, pronto crea medios para vivir fuera de ellas. Solo hay una regla segura, sólida y sensata en los asuntos de dinero. Y es pagar a medida que se avanza. O no hacerlo. Aborrecer la deuda. Paga. Empieza hoy a pagar. Ten la disponibilidad de hacerlo. Enciende el fuego y el entusiasmo de la libertad y el poder que siguen en el camino del hombre que no debe un dólar a ningún hombre. Aborrecer la deuda. Pagar. Cuenta. Si hay algo de pura suerte en el mundo o si realmente aparece en la suma de las cosas, aquí es cuando más figura. El día en que encuentras el trabajo de tu vida y te glorificas en él, la suerte que tienes para ti, entonces, cuéntala. El mundo debe saberla. Ser alguien en el recuento de la multitud. Ningún hombre cuenta hasta que asume la responsabilidad. La responsabilidad exige el trabajo del cerebro y del corazón. Estos dos, trabajando juntos, engendran ideas. Entonces, comienzan a aparecer los resultados. Los resultados te hacen contar. Ser alguien en el recuento de la multitud. La gente que es útil siempre cuenta. Por lo tanto, si quieres contar, si quieres ser distinguido y alabado con justicia, piensa en el servicio más útil que puedas prestar. Luego, ocúpate de hacerlo. Tú, en tu trabajo, haciendo lo mejor que puedas, asegúrate de contarlo. Ser alguien en el recuento de la multitud. Nada conmueve e inspira más que el hecho de que se diga que uno es alguien y que cuenta. Que es un creador, un constructor, un productor. Cualquiera tiene derecho a felicitarse si hace cosas, si realmente cuenta. Ser alguien en el recuento de la multitud. Pero no seas tan tonto como para estar completamente satisfecho con los resultados de cualquier trabajo. El crecimiento se produce en gran medida por la comparación. Cuando haces tu trabajo mejor que ayer, te das cuenta de tu capacidad genuina y sabes que no hay perfección real, excepto la perfección de hacerlo mejor hoy que ayer. Esfuérzate por conseguirlo y no tendrás que preocuparte de lo que contarás o no. Simplemente lo harás. Antes de hacer una cosa, pregúntate, ¿por qué? Gran parte del movimiento perdido del mundo es el resultado de la acción precipitada, es decir, de emprender una tarea sin causa, sin un propósito definido, sin averiguar primero el por qué. Antes de hacer una cosa, pregúntate, ¿por qué? Deja que el por qué te guíe y te ceda el poder. Responde simplemente con prontitud a sus silenciosos cuestionamientos. Dale al por qué una razón sustancial para la fibra que hay en ti. Antes de hacer una cosa, pregúntate, ¿por qué? Pregúntate a ti mismo, ¿por qué debería hacer esto? ¿Por qué debería negarme a hacerlo? Somete tus acciones a la prueba del por qué. Piensa en la riqueza de la felicidad que te puede proporcionar el uso habitual del por qué. Antes de hacer una cosa, pregúntate, ¿por qué? Haz que el por qué sea muy personal. ¿Por qué desperdicio tanto tiempo? ¿Por qué aprecio tan poco la posibilidad de vivir? ¿Por qué uso una fracción tan pequeña de mi capacidad cerebral? ¿Por qué no hago más amigos? ¿Por qué me preocupo por cosas que nunca ocurren? ¿Por qué regaño cuando debería alegrarme? ¿Por qué? Antes de hacer una cosa, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? Mantén el por qué ocupado en tu casa, y al anochecer de cada día, reúne en una convención los por qué de cada pensamiento y acto. Antes de hacer una cosa, pregúntate, ¿por qué? Elimina el por qué arrepentido. Ponte en el estrado cada hora. Pregunte y responda con entereza y libertad, sin miedo al derecho realizado a conciencia. Franqueza. La franqueza es el arte de decir las cosas que uno piensa honestamente exactamente como las piensa. Ser franco es serlo por naturaleza. Hay que mirar al otro a los ojos. Al igual que una línea recta es la distancia más corte entre dos puntos, la franqueza es el único camino correcto entre todas las personas. Porque nada se desperdicia. El hombre franco es el único hombre digno de confianza. Hay que mirar al otro a los ojos. La franqueza entre el empleador y el empleado, la franqueza entre un hombre o una mujer, la franqueza entre uno mismo y el que no está de acuerdo con uno, es el único camino sensato. Hay que mirar al otro a los ojos. El principio del respeto mutuo es la confianza. Nunca se ha conseguido un resultado satisfactorio en nada sin franqueza. Hay que mirar al otro a los ojos. Nunca pienses que la franqueza es la insolencia, ni la opinión burda. Es la apertura cara a cara de la mente y el corazón lo que desafía la aceptación inmediata de lo que tienes que decir como la verdad no revestida. Hay que mirar al otro a los ojos. No te cubras. Párate sobre tus propias piernas. Sé franco. Y te maravillará la facilidad con la que los demás te entenderán y respetarán. La franqueza es una posesión muy valiosa. Es posible para todos, excepto para uno, el cobarde. Empieza tú a poner en práctica la franqueza. Haz que se gane el alojamiento y la comida. Di lo que tienes que decir con franqueza. Mira al otro a los ojos. Rostros. La más maravillosa de todas las obras es el rostro humano. Es extraño de que todos los miles de millones de rostros que se han hecho desde que el tiempo se puso en marcha, no haya dos rostros exactamente iguales. También es extraño que ningún rostro permanezca igual durante mucho tiempo. Haz algo con tu cara. El rostro es la revelación del carácter. De la misma manera que la mano guiada por las órdenes del cerebro despeja amplios terrenos, construye grandes ciudades y corta en figuras vivas de las rocas desnudas la historia de los logros de los hombres, así el cerebro y el pensamiento de un hombre esculpe y moldea diariamente los trabajos secretos de sus ideales y propósitos en líneas y planos de su propio rostro. Haz algo con tu cara. Hay una cosa de la que un hombre no puede esconderse. Su propio rostro. Donde él va, el rostro debe ir. Cuando tremenda es la responsabilidad de hacer de tu rostro un buen compañero, un servidor fiel, una fuerza activa, un estudio interesante, un rostro digno de ser recordado. Haz algo con tu cara. La única manera de hacer algo con tu cara es hacer algo con tu carácter. Tu rostro nunca miente. Puede ser un cuadro cómico, una comedia de errores, una tragedia de Shakespeare, un trozo de poder cincelado o un dios destrozado. Pero no es una mentira. Si quieres conocer a tu amigo, estudia la historia de su rostro. Haz algo con tu cara. Nadie podría conseguir una audiencia si escribiera toda una biblioteca de cuentos maliciosos sobre Lincoln. Su maravilloso rostro los contradeciría a todos. Para saber qué clase de persona es un hombre, estudia su rostro. Su carácter se proclama aquí como tonos de trompeta. Pope dijo que el estudio adecuado de la humanidad es el hombre. Pero la manera de estudiar a un hombre es estudiar su ritmo. No seas tan tonto como para tratar de saltar la fianza en su propio ritmo. No se puede. Mejor empieza a asociarte más con él. Es tu mayor activo, ya que ningún hombre puede quitártelo. Date cuenta ahora, entonces, que el trabajo más importante para ti cada día es... HACER ALGO CON TU ROSTRO RESPONSABILIDAD Un gran hombre llamado Anzalus de Insulis, de ser posible recuerda el nombre, escribió una vez estas maravillosas palabras. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Vive como si fueras a morir mañana. Ser responsable, en primer lugar, contigo mismo. La responsabilidad es algo a lo que todos deben enfrentarse y de lo que nadie puede escapar. Comienza con el bebé en la cuna. Nunca termina, porque la responsabilidad de un hombre continúa incluso después de que su trabajo en la carne haya terminado. Un hombre realiza una gran obra. Vive en las páginas impresas y continúa su influencia mientras haya vida en el mundo. Ser responsable, en primer lugar, contigo mismo. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Eso es lo que hace al hombre. Sin ello, no hay hombre. Tengan en cuenta, ustedes que deben realizar la responsabilidad con su empleador, o con su amigo, o con su hogar, su primera responsabilidad es con ustedes mismos. Si eres débil y falso contigo mismo, si vacilas en hacer las cosas que significan tu vida y tu éxito, ya eres un fracaso. Ser responsable, en primer lugar, contigo mismo. Entonces, siente tu responsabilidad. No es inútil quien cree que algunas cosas dependen sólo de él. Tú que escuchas esta pequeña prédica, tómala en serio. No tengas miedo de intentar al menos cosas más grandes. Convéncete de que vales y puedes demostrarlo, y las tareas del gran momento se ocuparán de ti y te elevarán a la importancia y a la riqueza. Los dones de tener el valor de tomar la responsabilidad y asumirla. Pero, recuerda ser responsable. Primero, contigo mismo. Felicidad La felicidad es la utilidad burbujeando en el borde. Además, la felicidad es entrar en sintonía con la música de la banda de los fuera de puertas. No hay infelicidad en la naturaleza. Echa una mano. Haz de la felicidad un hábito. La gente que es feliz es la que tiene éxito, no sólo en dinero, sino en satisfacción, objetivos realizados y esfuerzo completado. Para ganar, sé feliz. Para ser feliz, haz algo que valga la pena. Echa una mano. Haz de la felicidad un hábito. La preocupación que más crece es la que tiene más ayudantes felices. La felicidad produce salud. La salud hará el campo de la capacidad nativa y prepara el terreno para la cosecha de la felicidad. Echa una mano. Haz de la felicidad un hábito. La felicidad no se puede comprar. Siendo calificada, como de todas las cosas sobre la más preciosa, es al mismo tiempo la más libre. Es para todos, pero hay que hacer el esfuerzo de tomarla. Y después de tenerla, si quieres conservarla, regálala. Echa una mano. Haz de la felicidad un hábito. Porque, la felicidad resumida, no es más ni menos que estar contento con tu progreso buscando siempre cosas mejores. Alegrándote de estar vivo. Dando gracias a Dios por tener la oportunidad. Creyendo que tienes algunas cosas que nadie más en todo el mundo tiene. Y simplemente resolviendo que vas a ser, de este mundo, un lugar maravilloso en el que quedarte por un tiempo. También es tener algo que todo el mundo querrá y dárselo a los demás. Échate una mano. Haz de la felicidad un hábito. Imaginación. La imaginación es el mayor activo que han tenido los hacedores del mundo. El dinero, los títulos, los patrimonios. Todo es poco al lado de este maravilloso don. La imaginación es la creadora de todos ellos en la mayoría de los casos. Cultiva tu imaginación. Tú que escuchas esto, ¿te has parado a pensar que no valdrías el aire libre que respiras si no fuera porque posees en cierta medida el poder de la imaginación? Cultiva tu imaginación. La gente hace las cosas que primero ve hacer con su imaginación. McAddo, con el ojo de su mente, vio vagones rápidos que llevaban a miles de personas diariamente bajo el río Hudson. Por supuesto, la gente volvió la cabeza y sonrió ante su sueño. Pero McAddo hizo realidad su sueño en los túneles de Hudson. Marconi vio los mensajes de la gente a miles de kilómetros de distancia, flotando en las ondas del aire, y sonó con un instrumento maravilloso. Enseguida se le calificó de loco, pero siguió adelante y presentó a un mundo asombrado el increíble telégrafo inalámbrico. Cultiva tu imaginación. La gente llama a Estados Unidos la tierra de las oportunidades. Es la tierra de la imaginación. La manada más humilde se eleva a la mayor posición de poder. Es el trabajo de la imaginación lo que más contribuye. El oscuro empleado se ve a sí mismo como presidente de la empresa a la que sirve. Entonces avanza paso a paso hasta realizar su objetivo. Su primer paso hacia el puesto de presidente fue verse a sí mismo con su imaginación, ocupándolo. Cultiva tu imaginación. El gran Perters dijo una vez que una imaginación rápida es la sal de la vida terrenal, sin la cual la naturaleza no es más que un esqueleto. Pero en cuanto más alto es el don, mayor es la responsabilidad. Cultiva tu imaginación. Cultívala en las cosas pequeñas. Entonces, las cosas pequeñas se convertirán en cosas grandes. Y las cosas grandes ocuparán su lugar entre las cosas imperecederas. La historia no es más que el relato de los logros de las personas que tuvieron imaginación. Cultiva tu imaginación. Fantasmas Los fantasmas no existen, pero existen. Los fantasmas no son ni más ni menos que las imaginaciones fantasmas de mentes enfermas y temerosas. Reciben varios nombres. Fantasmas del fracaso. Fantasmas de la idea. Fantasmas del error. Fantasmas del azar. Fantasmas del arrepentimiento. Y millones de otros. Enfréntate a tus fantasmas. Acércate a ellos. Dales la mano. Míralos a los ojos. Escúchalos. Y luego, échalos. Porque nunca te harán ningún bien. Enfréntate a tus fantasmas. Los fantasmas. Los fantasmas siempre están en el trabajo. En la oficina del médico. Del abogado. Del hombre de negocios. En su casa. En la calle. En todas partes. Pero los fantasmas se sienten incómodos en la luz. Nacen y se crían en los callejones oscuros. Y solo existen en el saco de arena. Tu señal es mantener las luces encendidas. Tu mente abierta. Tu coraje alerta. Tu carácter impenetrable. Enfréntate a tus fantasmas. Hoy, cuando leas tus periódicos, habrá fantasmas entre las líneas de la letra impresa. Los fantasmas te buscan y tratan constantemente de arrancarte la cabellera. Les gustan los perdedores de tiempo. Los vacilantes con miedo a su trabajo. Se deleitan entre los jugadores de la buena camaradería ociosa. Pero los fantasmas se escabullen como perros acobardados con el rabo entre las piernas. Al ver a los hacedores, a los que usan el tiempo, a los que ponen obstáculos y a los que hacen el camino. No temas. Enfréntate a tus fantasmas. Pero no los albergues. Los hombres de sangre roja no pueden arrastrar un montón de fantasmas y llegar a nada. Enfréntate a tus fantasmas. Respetar. Respeto es el nombre del compañero que atiende la puerta de tu conciencia. El suyo es el oficio más sagrado en el don de tu carácter. Porque, cuando la conciencia se equivoca, se enferma hasta la muerte. Nada de lo que se gana importa si se pierde el respeto. El respeto es tu amigo más fiel. Tu mejor guía. Tu protector más poderoso. Tu piloto más seguro hacia el puerto. Nada de ganar importa si el respeto se ha ido. El respeto se hace en casa. Tú eres tu propio respeto. Porque un hombre no puede estar en mejores términos con nadie que con su propio yo. El hombre sin respeto es un simulacro, un fraude, una falsificación. Nada de ganar importa si el respeto se ha ido. Respétate a ti mismo y los demás se verán obligados a respetarte. Y tú los respetarás a ellos. El respeto es el principio de la sabiduría. Con el respeto en guardia, mira a la gente directamente a los ojos sin vacilar. Con el respeto activo y sin miedo, te adelantas para apartar la basura y los obstáculos y preparas un camino para que otras personas lo recorran y se beneficien de él. Nada de ganar importa si el respeto se ha ido. Piensa en eso mientras te mueves hoy. Deja que te mantenga fuerte. Deja que te haga indomable. Deja que te eleve de tu posición actual a una más elevada. Deja que te convierta en un líder. Nada de ganar importa si el respeto se ha ido. Director General Los seres humanos fueron creados para gobernarse a sí mismos. Si no, al nacer, cada uno habría ido acompañado de un libro de instrucciones. Tú eres tu propio director general. Date cuenta solo de esto y te hará vibrar con fuego. ¿Hará usted el trabajo? Nadie más puede ver tus defectos con claridad con la que tú mismo los ves. Nadie más puede comprender los misterios de tu mente tan a fondo. Nadie más puede suplantar tu capacidad de imaginar poderosamente tus propios grandes ideales y propósitos. Nadie más puede dictar tan bien las políticas y medidas de tu propia vida. Nadie más puede obtener tan eficazmente el trabajo y los resultados de tu maravillosa maquinaria cerebral y corporal. La mayoría de nosotros solo somos directores generales adjuntos de primera, segunda, tercera, etc. Dejamos que otro haga nuestro pensamiento por nosotros. Queremos los títulos de lujo y la gloria, pero eludimos hacer el trabajo. ¿Harás el trabajo? Si no es así, hazlo sin demora. Convoca una reunión de tus propias facultades intelectuales. Insiste en una reunión completa. Luego cierra la puerta y ponte a trabajar. Siéntate a la cabeza de la mesa. Discute con franqueza y libertad las cosas reales que conciernen a tu éxito en la vida. Pero ten bien presente que tú eres el jefe, la fuerza detrás de toda la artillería, el verdadero factor directivo, el verdadero gerente general. Sistema Sé sistemático. El pensamiento, el plan, la energía, el éxito de tu día se mide en valor por tu aplicación a cada uno de los sistemas. Sé sistemático. Primero, es la forma más fácil. Y luego, es la única manera. Porque sin el sistema, la más estupenda tarea seguramente se agrietará, se desmoronará y caerá en un naufragio de desperdicios y pérdidas. Sé sistemático. Con un sistema, un propósito que valga la pena y una determinación férrea, el progreso es constante, suave y seguro. Las dificultades se desvanecen, los obstáculos se apartan y la tarea completada se eleva con precisión y realidad. Como los fustes de acero que se elevan hacia el cielo, delineando y sugiriendo y haciendo realidad la forma gigantesca del rascacielos que se completa. Todo a través del sistema. Sé sistemático. Forma el hábito de emprender incluso la tarea más pequeña a través del sistema. Entonces, las cosas grandes se lograrán con facilidad y con disfrute. Sé sistemático. Pero no te conformes con aplicar el sistema solo para ti. Enséñalo a los demás. Tú, que eres taquígrafo, empleado, gerente, dueño de un negocio, no importa cuál sea tu nicho, ve que el sistema gobierna tu trono. Sé sistemático. Sinceridad. Sé sincero. Porque es la marca que imprime y marca tu carácter para que se distinga de inmediato como genuino. Sé sincero. Nadie confía en el hombre que no confía en sí mismo. Mira al otro a los ojos directamente y con confianza, y él confiará en ti. Sé sincero. La falta de capacidad y de conocimientos se excusa muchas veces, pero la falta de sinceridad nunca. Sé sincero. Enseña al mundo, de una vez por todas, que eres sincero, y el orden del día para ti se moverá sin problemas y con satisfacción. Sé sincero. Sé sincero. Sé sincero. La sinceridad es más que el dinero. Prueba un nuevo instrumento. Prueba un nuevo instrumento. Aprieta nuevas cuerdas para una nueva melodía. Agarra una nueva fuerza. Sé sincero. Entonces, este día no habrá sido en vano. Todo lo que debes hacer es ser sincero. Cabar. Atraviesa todos los obstáculos. Lucha por mantener la dignidad de tu propósito. Caba. Caba. Aburre. Aburre. Aprieta. Suda. Pero pasa. Caba. La gota de agua regular y persistente desgastará la piedra más dura. La ciencia dice que el paso rítmico de un ejercicio tiene el poder de hacer naufragar el puente más fuerte. De la misma manera, el esfuerzo decidido gana cualquier cosa en cualquier lugar. Para creerlo, empieza hoy mismo a cabar. ¿Ves al otro compañero llevándose un montón de oro? Caba. ¿Fallaste en muchas cosas ayer? Caba. ¿Quieres dinero, reputación, gloria? Caba. ¿La bancarrota mental, moral o financiera, te mira con descaro? No hagas caso. Solo caba. El éxito no es algo heredado. Para conseguirlo hay que cabar. Todo hombre o mujer que ha ganado en algo sabía cómo cabar. Es la palabra A del alfabeto del hacer. Cabar. Cabar. No importa qué quieras, ni dónde lo quieras, ni cuándo lo quieras. Primero debes saber cómo cabar. O no lo conseguirás. Caba. Concentrado. Concentrado. Con firmeza, coraje, audacia y determinación que hay que quemar un agujero en las cosas. No importa cuál sea la cosa en cuestión. Concéntrate. La rueda de la acción y de los negocios se mueve mediante giros constantes alrededor de un eje central. En el éxito, la llanta, el radio y el centro se mantienen unidos. Los resultados, como si fueran humanos, piensan, planean y se mueven como uno solo. Concentrado. Los resultados llegan siempre a los persistentes. La oportunidad se desplaza para agarrar la mano del pegador. El ojo del jefe es atraído irresistiblemente a la mesa del hacedor. Concéntrate. Concentrado. Reúne los detalles. Formule su plan del día. Marca un ritmo. Haz que cada minuto y cada movimiento cuenten. Concéntrate. Y el trabajo terminado será la meta del día. 24 horas de vida que valen la pena. Debes estar concentrado. Conozca. Sé un observador. No permitas que aparezca nada nuevo sin antes haber captado su valor, estudiado su significado y absorbido su elección. Aprende. Averigua. Aprende de la naturaleza, de la gente, de los acontecimientos. Lee el pensamiento de cada día hasta donde puedas abarcar. Luego aplica tu conocimiento. Aprende todo el tiempo de todo lo que puedas, en todas partes. Investiga los misterios. Domina las dificultades. Averigua. Ahora un párrafo de la historia. John Milton dijo, soy ciego, paso de los 50, pero estoy completando mi paraíso perdido. Miguel Ángel dijo, aunque tenga 70 años, todavía estoy aprendiendo. John Kemble dijo, desde que dejé el escenario, he escrito Hamlet 30 veces. Ahora estoy empezando a entender mi arte. Tú que tienes ojos, oídos y boca para hablar. Aprende. Averigua. Tu trabajo hoy puede parecer inútil. Puede que seas solo un aficionista. Pero siempre lo serás si no aprendes, ya que el camino del avance marca el camino del hombre. Aprende. Averigua. El liderazgo solo lo tienen los que saben. El conocimiento es sin duda el poder. Los comensales en la mesa del festín del éxito no son gente favorecida, sino aquellos que se tomaron el tiempo de aprender. Si quieres ganar, aprende. Piensa. La gente se paga. La ambición se logra. El éxito llega solo en la medida en que un hombre piensa. Todos los grandes hacedores fueron y son grandes pensadores. Piensa. Los errores, la confusión y la consternación son llamadas raras al cerebro del hombre que piensa. Piensa. Hazlo con un propósito definido. Sistematiza tus ideas. Planifica los actos de cada uno de tus minutos y horas y días. Piensa. Napoleón era un pensador. Un día, en una de las crisis de Francia, se le encontró en una oscura buhardilla, estudiando las calles de París y pensando en sus mejores movimientos para el día siguiente. Piensa. Sé tu propio socio silencioso. Piensa. Sé responsable de tu propia fuerza intelectual. Piensa. Piensa. Porja del yunque de tus propias y duras luchas y fracasos, los hechos del hacer que solo pueden venir después de los pensamientos más rígidos y laboriosos. Piensa. Comienza este día con la determinación de pensar en cada acto que realices, sabiendo que los resultados más grandes y útiles siguen al hombre que piensa. Oportunidad. La oportunidad es un no algo, una nada. También algo irreal, un fantasma. Y, además, la oportunidad es un siempre presente, aquí hoy y aquí mañana. Por momentos, horas, días, semanas, meses y años, ella ronda, sin ser vista ni escuchada. Excepto cuando su espíritu es sentido y visto. La oportunidad es la mano del progreso para quienes están alertas, y la letra en la pared del fracaso para los atontados y los perezosos. Porque de todos los mensajeros de la luz, ella, la oportunidad, es la más paciente, la más justa y la más considerada. La oportunidad no hace acepción de personas ni de épocas. Siempre está en el trabajo y siempre espera. Espera y espera. El hombre puede quedarse dormido para siempre, pero la oportunidad nunca. En este momento, se encuentra ante ti. A lo largo de todo el día, estará a tu disposición. Como un relámpago, ella muestra sus mensajes a todos, pero su único atractivo es para ti. Piensa. ¿Qué te parece? Detente. Mira. Escucha. ¿Puedes ver? Oír. Sentir. Agarrar su mano. Aprovecha lo que tiene este día para ti. Piensa. Piensa y piensa. Y luego actúa. Porque la oportunidad, convertida en hecho, es tomar la tarea más sencilla que se tenga a mano y llevarla a cabo de la mejor manera que se sepa. Es considerar los minutos inapreciables que los demás pasan por altos sin miramientos. Es hacer tu trabajo mejor de lo que te pagan y abordar trabajos más grandes de lo que crees que eres capaz de manejar. Grande es el ascenso del hombre que hace de la oportunidad una amiga precoz y lleva con él por los caminos del común día. Lealtad. Sé leal. Ser leal es estar en paz con uno mismo. Y no se puede estar en paz con uno mismo sin ser un buen jefe. El problema de las personas que fracasan es que dejan que otro dirija su negocio. Entonces, la deslealtad se arrastra, agria, chupa y destruye la vida de un hombre lejos de sí mismo. Sé leal. Conoce tus propias posibilidades mejor que cualquier ser vivo. Acércate a ellas sin demora y aprende a ser leal a ellas. Es una cualidad más allá del precio. Esta es la lealtad. Sé leal. El hombre leal de los tiempos es de todos los hombres con desaliento tentado. Pero el hombre que se apega a su fe y es leal es el hombre que finalmente siente que el crecimiento y el equipo y el poder se convierten en una parte de sí mismo. Sé leal. La lealtad significa sacrificio, pero el sacrificio significa el éxito. Sé leal. Los pasos de la realización, el honor y la satisfacción son todas las rocas remachadas a la lealtad, lealtad a su trabajo y a sus amigos. Sé leal. Los beneficios redundan en los aptos y dignos. Tu trabajo de hoy puede parecerte mezquino y oscuro, pero los dioses ven en todas partes, y el menor descuido o desprecio a lo que hoy tienes entre manos puede reflejarse y ocupar un lugar importante en la obra terminada. La atención leal desde el principio hasta el final es el camino más seguro y más justo para ti. Haz sólo esto y los resultados te cuidarán celosamente. Sé leal. Valor. Tenga valor. El valor es el arte de sentarse tranquilamente en un asiento sin agitarse y sin excitarse cuando la banda de la música de la popularidad o el éxito temporal o el ridículo pasa por su casa y dobla la esquina. El valor se aparta de la multitud. Se queda solo. El valor es el nervio nativo refinado. El coraje no es un farol. El valor no es meramente físico, sino moral. El valor es el derecho desnudo que se somete al fuego y que sale intacto y sin fisuras. El coraje es el valor del corazón que hace sentir en los hechos. Nunca espera las oportunidades, sino que las crea. Un día sin algo de coraje es un día que no vale la pena porque el coraje hace al hombre y nunca hubo un verdadero hombre que no tuviera coraje. El valor es una cosa que nace en ti pero también es algo muy lustroso por el uso y el cultivo. Hoy, mañana y todos los días, ten valor. Alegra el corazón y fortalece el alma. Provoca sonrisas en el sistema y despierta la clase de circulación en un hombre que le hace salir y dar lo mejor de sí mismo en la empresa más humilde. Nunca puedes fracasar si tienes valor pero nunca puedes ganar sin él. Ten coraje. Lucha Aprende a ser un luchador no con puños, ni con palos, ni con espadas sino mediante el noble dominio de las fuerzas que tienes a tu disposición generadas por tu propio cerebro. ¿Por qué grandes son las victorias obtenidas en las batallas cotidianas de la vida sobre las interminables dificultades que casi cada hora enfrenta una fuerza como esta? Aprende a ser un luchador Entonces, lucha pelea cara a cara de forma perós pero justa y cuando todo el mundo te mire como un perdedor y te llamen fracasado esa es tu señal para terminar la pelea y ganar Aprende a ser un luchador No siempre ganarás pero nunca lo admitas La mitad de los fracasos de todos los tiempos permanecen en las tumbas de los conquistadores y las flores de Dios y los vientos de la fama imperecedera refrescan y suavizan las almas dormidas que no supieron cómo morir Aprende a ser un luchador ¿Cuál es tu trabajo hoy? Hazlo un frente de batalla Reúne lo mejor que hay en ti y sal al encuentro y vence todo obstáculo que intente impedir que este día sea el que más pruebes como el más valioso de todos tus días Para los demás y para ti mismo Lucha cada centímetro del camino No descuartel y no aceptes ninguno Ve a tu cama con el espíritu y la satisfacción de un conquistador Aprende a ser un luchador Cíñete Cíñete Sólo cíñete Esta es la esencia del principio y el final del éxito Cíñete El que se queda es el hombre que llega a ceñirse Todo el mundo empieza pero no todos se quedan Ayer fracasaste Tal vez Pero hoy puedes ganar Si te mantienes firme Todos los triunfadores llevan una insignia con la etiqueta pegar Cíñete hoy Cuando tengas ganas de abandonar Ponte firme Si el otro compañero está sacando lo mejor de ti Quédate Lo harás y no lo haces Quédate Los grandes éxitos de los negocios y la vida No son más que repeticiones de la misma historia La historia de los hombres que supieron cómo ceñirse Puede que no te guste tu trabajo Pero piensa antes de cambiarlo Son muy pocos los que saben cómo quedarse Tampocos aprenden cuándo pegar Muy pocos se preocupan por dónde se quedan Piénsalo con paciencia Luego, ya sea un trabajo o una tarea No te des por vencido Cíñete Hoy empieza a hacer cosas Y no dejes de hacerlas hasta que las termines de la mejor manera que sepas Simplemente, cíñete Fe Ten fe Primero la fe en ti mismo Luego la fe en lo que te propones hacer Y después la fe en el resultado La fe es la capacidad de creer Que has ganado antes de hacerlo Es el arte de vencer al enemigo Los obstáculos o el plan de tus adversarios Antes de que se hayan organizado con seguridad Porque la fe es tomar la victoria en sus manos desde el principio Ten fe Las grandes historias de éxito desde el principio de los tiempos No son más que relatos de hombres y mujeres hacedores que tuvieron fe La fe alimenta al hambriento en la adversidad Viste y calienta al necesitado en el fracaso temporal Porque la fe construye No puede destruir Tengan fe Tu éxito está limitado por tu fe Los resultados de la fe viven sin límites Anímate Ten fe La única vez que la gente fracasa es cuando pierde la fe El lanzador en un juego de pelota El soldado en un campo de batalla El líder en la política El ejecutivo a la cabeza de una tarea o negocio El más humilde trabajador Cada uno sigue adelante y hace lo mejor que puede Solo cuando está inspirado por la fe Primero, en la medida en que él la tenga Luego, en la medida en que los que están a su alrededor Debajo o cerca de él Tengan fe en él Ten fe Y hazlo parte vital de tu determinación de ganar hoy El trabajo más oscuro Tiene derecho a un crédito tan grande por los resultados en proporción Como el hombre que manda Siempre y cuando tenga y utilice toda la fe que pueda reunir Así que Te recomiendo mantener una buena reserva de fe a mano constante Ten fe Entusiasmo El entusiasmo es lo que le sucede a un hombre Cuando al tomar la factura Descubre que su corazón Su cabeza y su determinación Se han soldado finalmente Y se han convertido en parte De la oportunidad principal El entusiasmo es un proceso No una simple condición Casi todo el mundo tiene cabeza, corazón y determinación Pero son las personas Que tienen suficiente sentido común Para reunirlos en el mismo lugar Y al mismo tiempo Con el mismo propósito Las que inician las cosas Y hacen avanzar los tiempos El entusiasmo Es la chispa que pone en marcha La acción que mueve al hombre Que encuentra las vacas Y las lleva a casa El entusiasmo es lo que hace Que un compañero llegue Consigue el entusiasmo Y seguirás adelante Nadie puede detenerte El entusiasmo es lo que atraviesa muros de piedra Perfora kilómetros bajo grandes ríos Gana batallas Y traza ciudades y pueblos y naciones El entusiasmo cambia los mapas Y hace posible la historia Tú En tu escritorio En tu arado En tu escoba En tu hacha En tu bate En tu pluma Tú No importa quién seas O dónde estés Ten ánimo Esperanza y entusiasmo Porque el entusiasmo Inicia las cosas Les da forma Las hace lo que son Empieza hoy mismo A mezclar el entusiasmo En tu sangre Luego Manténlo ahí Haga Hazlo El hacedor es el excavador Y el excavador es el constructor Hazlo El que hace es el que mueve Y el que mueve es el que gana Hazlo Haz las cosas que empiezas Haz lo que tienes en el corazón Haz lo que el otro puede Pero no hace Haz mientras hay tiempo Haz mientras hay vida Y haz mientras hay esperanza Haz por tu propio bien Haz porque te gusta Haz porque debes Hazlo Porque esta es la forma de empezar a ganar Hazlo Haz el trabajo que tienes entre manos Pues el trabajo sigue adelante Hazlo cuando brilla Y hazlo cuando llueve Hazlo a través de los ceños fruncidos Y hazlo a través de las sonrisas Hazlo sobre tus piernas Y hazlo en tu escritorio Hazlo después de haber fracasado Y hazlo después de haber ganado Pero no importa si es temprano o tarde Si es aquí o allá Hazlo Hazlo Y hazlo ahora Hazlo hoy Hazlo Lo haré Haré que este día valga la pena Dejaré de lado el pasado Recordándolo sólo como un valioso camino A través del cual He caminado hacia él ahora Asumiré el trabajo de este día Como una promesa personal De hacerlo lo mejor posible Con interés y entusiasmo Haré las cosas que no he podido hacer antes Intentaré hacer cosas nuevas Que ahora sé que puedo hacer Seguiré adelante Juraré el partido de hoy Con el corazón caliente y la cabeza fría Sonreiré cuando tenga ganas de fruncir el ceño Seré paciente cuando sienta la tentación de regañar Tomaré el control personal de mí mismo Seré leal a la empresa por la que trabajo Seré fiel a todas mis confianzas Dominaré el más mínimo detalle Impulsaré No golpearé Haré No intentaré Conseguiré que las cosas se hagan Trabajaré porque me gusta hacerlo Seré justo y equitativo Porque no hay otra manera de ganar Haré lo correcto Porque es lo correcto Beberé la derrota Si llega a veces Con una buena medicina Sudaré por el esfuerzo valiente Decidido a triunfar en todo momento Seré cuidadoso con mi tiempo Considerado con mi salud Celoso con mi honor Ayudaré a que este día sea grande Para todos aquellos con los que entro en contacto Trabajaré para la gente a la que sirvo Con todo mi corazón Con toda mi mente Y con todas mis fuerzas Porque en la gloria y el éxito De mi preocupación Se esconde la gloria y el éxito De mi propio ser Haré que este día Valga la pena Sonrisa Sonríe La cara que sonríe Es la cara que todo el mundo busca y quiere Sonríe Sonríe Porque el que sonríe Es el que sube Y el que sonríe Es el que gana Sonríe Si la duda y la derrota te golpean a veces Sonríe Sonríe Si llueve cuando crees que debería brillar Sonríe Sonríe Empieza a sonreír Sonríe Sonríe El trabajador sonriente Es el hacedor sonriente Sonríe 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 Gracias a las sonrisas Se han hecho y traído muchas cosas De las que este mundo sueña Sonríe Sonríe Un fracasado no quiere sonreír Y no puede hacerlo Un ganador quiere sonreír Y no puede evitarlo Sonríe 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 Las sonrisas engendran sonrisas Sonríe Las sonrisas calientan la sangre Endurecen la espalda Y hacen renacer el valor Sonríe cuando te despiertes Sonríe cuando vayas Y sonríe cuando vengas Sonríe cuando empiece tu trabajo Y sonríe cuando lo termines Porque las sonrisas Evitan que el día se vuelva aburrido Y las sonrisas Evitan que el pozo se seque Sonríe Las sonrisas son los faros del éxito Y siempre señalan el camino Del que gana el día Sonríe Persevera El valor es conseguir que el cerebro El corazón y el alma de un hombre Se fusionen para atacar de forma concertada Y con el máximo nivel de exigencia al fracaso El valor es lo que agarra el borde crudo de la victoria Y lo masticas del punto de que sea fácil de digerir Quien persevera Gana Consigue lo que quiere El valor comenzó la acción del mundo Y ha movido las cosas desde entonces Si se pierde el valor Se pierde todo El valor es lo que impide que nos convirtamos en mendigos Lo que nos ayuda a estrechar la mano con el progreso El valor es el artífice de los maestros Que dominan todas las cosas El valor impulsa las estacas que señalan el camino El valor es lo que evita que un hombre luchador se vuelva rancio El valor trae a casa el alimento El valor abre el camino al trabajador y al hacedor El valor es el pivote del que cuelgan los objetivos Los ideales y las esperanzas de los luchadores hasta el éxito Sin sudor Sin dulce Sin perseverancia Sin gloria No hay nada Así que Consigue perseverancia Oportunidades Aprovecha las oportunidades que se te presenten Porque es el acercamiento a la meta Justo delante La transformación de la oportunidad en logro Lo que mueve y estimula al hombre Que se esfuerza por lograr el hecho soñado Planeado Y hecho Aprovecha la más mínima oportunidad Primero míralo Luego agárralo Luego atorníllala a tu alma Recordando que las oportunidades vistas y aseguradas crean ideas Moldean el carácter de los hombres poderosos y aseguran el éxito Domina lo trivial Y las cosas grandes se convertirán en hechos perfectamente claros y exactos Esto es especialmente cierto en el caso de los principiantes de las cosas grandes que empiezan por lo pequeño Los hechos determinan el valor de la oportunidad aprovechada por el hombre Las grandes tareas del mundo se esconden bajo las más pequeñas oportunidades que se buscan con tranquila paciencia y frío valor Si las oportunidades pasadas parecen descuidadas Pasadas por alto o no vistas Las oportunidades futuras se dirigen hacia ti desde el frente O tal vez latentes, pero listas Búscalas Encuéntralas Entonces reténlas para siempre El éxito sigue a las oportunidades clavadas Las cosas hechas Tú ve tras las oportunidades Tómalas Brillantes y nuevas Y construye desde este día cosas que valgan la pena Aprovecha las oportunidades que se te presenten Conciencia Ser recto El hombre más miserable de todos es el que tiene una conciencia desgastada Cansada y llorosa Ser recto La conciencia es el compañero que se siente en el trono de tu alma Y da la señal de peligro cuando tu embarcación ve témpanos La conciencia es el piloto de la esperanza de un hombre hacia el éxito La conciencia es la señal de ocupación que detiene un hombre justo cuando está a punto de hacer lo que no debe, pero quiere hacer Ser recto La conciencia es la voz del deber en la ropa de todos los días Ser recto La conciencia es lo que sientes, pero no oyes La conciencia es la fuerza quieta, fuerte, silenciosa e invisible que siempre está contigo Que invariablemente te da un codazo en las costillas Que te avisa de que estás en el camino equivocado Viajando en la dirección equivocada Jugando el juego equivocado Independientemente de cualquier otra atención, señal o llamada Oye, escucha y obedece a tu conciencia al pie de la letra Ser recto El hombre con conciencia hace un negocio con conciencia El negocio con la conciencia hace la nación con la conciencia La conciencia en el poder es el logro real de un trono Ser recto Como hombre o mujer, piénsalo bien La conciencia para ti es como ninguna otra conciencia para cualquier otro hombre o mujer Y la altura a la que la paz y el poder pueden escalar en ti Solo puede ser en proporción a la paz y el poder que la obediencia a la conciencia trae Por lo tanto, sigue tu propia conciencia hasta el final Ser recto Puntualidad Sé puntual Debido a la tardanza del mariscal Grouchy del ejército francés en la batalla de Waterloo Blucher tuvo tiempo de azotar a su ejército en ayuda de Wellington Napoleón ordenó correctamente Si el hombre al que encomendó esas órdenes no hubiera metido la pata y hubiera llegado tarde Toda la historia de Europa habría cambiado a partir de 1815 Sé puntual Sé puntual El tren llegó tarde Sé puntual La puntualidad es el acto de estar en el trabajo cuando te llaman y responder a él No cerca, sino allí Sé puntual Sé puntual El tiempo marca sus minutos con trazos uniformes y regulares El trabajo, la cita, la orden, el amigo, la oportunidad No esperes a llegar rozando la hora Sé puntual No te dejes engañar por el tintineo barato de los relojes de oro y plata Por cuya posesión te imaginas inmune al honor y a la prontitud de las citas No se gana el perezoso El mundo, con todas sus maravillosas ofrendas, da su elección libremente al hombre de palabra Sé puntual Sé puntual en tu mesa cada día En todas y cada una de las citas a lo largo del día El camino hacia la grandeza empieza por ser puntual cada mañana en tu propia mesa de desayuno Ese es el comienzo Sé puntual Pensamientos Los pensamientos son lo que ocurre cuando tu cerebro está ocupado Además, los pensamientos son los sirvientes enviados por tu mente para dar forma y completar las acciones Alinea tus pensamientos con la comida adecuada Los pensamientos nunca se heredan Los pensamientos son individuales y te pertenecen totalmente a ti Quien los crea Así que, a su vez, eres responsable de ellos Cuídalos con celo Manténlos limpios y sanos Alimenta tus pensamientos con la comida adecuada Los pensamientos son los maestros constructores del paté Y tan seguro y claro como el cincel en las manos del escultor Deja las líneas y la forma de la estatua terminada Así es como los pensamientos cortan y dan forma a tu carácter Y ningún hombre puede cambiar su trabajo Los pensamientos son mensajeros de los acontecimientos Alimenta tus pensamientos con la comida adecuada Entrena tus pensamientos Orgánizalos Concéntralos Ejercítalos Guárdalos Guárdalos Glorifícate en la sociedad de tus pensamientos individuales Porque tus pensamientos son tus mejores compañeros Si los desvirtúas Si los traicionas Te verás inútil y abandonado Alimenta tus pensamientos con la comida adecuada A medida que tu mente crece en fuerza Tus pensamientos aumentan el poder Es un plan sabio llenar tu mente con pensamientos que inspiran Animan y ennoblecen Porque en los días más oscuros de estrés y rebelión que llegan a cada vida Los esfuerzos de pensamientos grandes y útiles salen a proteger y salvar Impulsar Hay mucha gente en esta tierra que no necesitamos y que deberíamos poder apartar fácilmente Por ejemplo, los que golpean Hay una diferencia entre un golpeador y un pateador A veces la gente patea con un buen propósito Pero un golpeador es una plaga y un destructor Esta es la manera de empujar a los golpeadores al olvido Impúlsate Impulsa tu ciudad Impulsa tu negocio Impulsa tus amigos Impulsa tus ideas Impulsa todo lo que ayude a otras personas o a ti mismo Sé alguien que presiona y no podrás evitar ser un constructor Impúlsate El hombre que impulsa es un líder Siempre seguido por una multitud Su filosofía se contagia enseguida Deja un rastro de esfuerzo a su paso Mientras que los que siguen cortan su nombre en bronce Impúlsate Cuando no sepas qué otra cosa hacer Potencia No importa lo que hagas Siempre y cuando hagas algo Una vez que adquieras el hábito No debes temer por la falta de cosas que impulsar Surgirán de todas partes Impulso Si quieres ser feliz Aumenta Si quieres llegar más alto en el mundo Hazlo Los hombres más ocupados y sabios que existen Estarán encantados de escucharte si eres un refuerzo Aprende la habilidad del impulso Es una gran habilidad Más importante que cualquier tirón o influencia Y es mayor que la simple obtención de dinero La batalla Las mayores batallas que se libran en cualquier lugar Son las luchas diariamente dentro de tu propia alma contra la ira Las mentiras Los hábitos Los juicios equivocados La mala salud O las circunstancias adversas Todo continuamente es una batalla Una batalla para saber hasta dónde se puede poner a prueba La fibra del cerebro y del cuerpo Para saber qué el hombre manda Los héroes pasan por delante de nosotros a diario Y no lo sabemos El carácter y la fuerza provienen de la lucha Al igual que el diamante Uno se convierte en valioso Solo después de un trabajo y un esfuerzo muy arduos Todos salimos de lo más áspero Todos exigimos que se nos corte Se nos pula Y se nos dé forma antes de que seamos capaces de destacar Por nuestra belleza e inspiración Pero el combate no debe tener nada de sombrío y agrio Porque incluso en la derrota Siempre hay algo de victorias Los principales requisitos son mantener la sonrisa Llevar un equipo ligero Y, en las palabras de Cromwell Confiar en Dios y mantener la pólvora seca Da la bienvenida a la batalla A medida que avance en tu vida Planifica cada pequeña escaramuza con cuidado y con valor No te preocupes por la multitud exterior Céntrate en las fuerzas destructoras que tienes delante Y lucha contra ellas hasta el final Luego prepárate para otra batalla Carga contra los desistentes en tus filas Pero mantén tu rostro hacia el enemigo Bajo cualquier nombre que apele Siempre hay que luchar para ganar Cargando y recargando con firmeza y paciencia los cañones a tu cargo Te conviertes en un soldado experimentado Poco a poco, las intrincadas reglas y principios de la guerra Se hacen más amplias y más comprensibles Empieza a sentirte un líder y un conquistador Así, la batalla llevada a cabo por nosotros cada hora con fortaleza Hace de todos nosotros verdaderos hombres y mujeres Agradecimiento El agradecimiento es la sal que saborea el trabajo y la vida del mundo Sin el aprecio por lo que hacemos Y sin la consideración por lo que se hace por nosotros La más mínima tarea se convertiría en una carga Y el sol se apagaría en los corazones de las personas Expresa tu agradecimiento A menudo se retiene el aprecio por temor a que se saque provecho de él No hay nada más insensato Un hombre así se aprovecha de sí mismo El aprecio actúa como el aceite en las partes secas y desgastadas de una máquina El aprecio continuo mantiene las cosas funcionando sin problemas También ahorra el desgaste Expresa tu agradecimiento La gente se desperdicia Presta un servicio a medias Y finalmente retrocede en la carrera simplemente por falta de aprecio El aprecio no solo es uno de los tónicos más poderosos de la Tierra Sino que es un alimento realmente necesario Y sin él nadie participa de una dieta equilibrada Expresa tu agradecimiento Si eres empresario y uno de tus ayudantes hace un buen trabajo Díselo Si eres un ayudante y tu empleador te anima a seguir adelante Díselo en agradecimiento y aumenta el servicio El aprecio conmueve y estimula Llega al alma de un hombre Como una corriente eléctrica a los centros nerviosos sensibles Expresa tu agradecimiento Aprecia la oportunidad de vivir Aprecia tu salud Tu casa Tu padre y tu madre Tus amigos Tu oportunidad Puede que no tengas algunas de ellas Pero aprecia lo que tienes y cada hora se añadirán mayores regalos Arriba Para el descenso general Prueba el tónico arriba Este ha salvado al mundo de ir a un hospital Millones de personas se levantan diariamente para cantar sus maravillosas alabanzas Levántate Ese es el primer paso Levántate Cuanto más pruebes tu propia fuerza Más te felicitarás por tenerla Levántate y mantente en pie Anímate Lo mejor siempre está por llegar Anímate Todo lo que tienes que hacer es ir tras lo mejor Entonces, la alegría es tan magnética No importa donde trabajes o a donde vayas Atraes a la gente y a la fortuna en tu camino Supongamos que la vaca volcó el cubo de leche Hay más vaca y hay más leche Anímate Anímate Sonríe Las sonrisas no cuentan cuando caen al suelo Sonríe Cuando te enfrentes a un día que te parece estar lleno de torceduras Sonríe Quedan muy pocas torceduras En todo momento y en todo lugar Sonríe No hagas ninguna excepción Sonríe Sube No te conformes con nada Sube Recoge con cuidado y paciencia los hilos del trabajo Y la experiencia que conforman tu jornada completa Y utilízalos como una cuerda con la que tirar más alto Sube Levántate Si todo el mundo estuviera siempre arriba y nunca abajo No habría razón para esta pequeña charla Alguien siempre está abajo Y alguien siempre está arriba Tú que estás arriba Ayuda al que está abajo Levántate Solo entonces tú estarás más arriba Plomo En este mundo necesitas líderes más que cualquier otra raza de hombres Cada línea de actividad requiere líderes Cada hogar Cada negocio Cada pueblo Cada nación Mientras haya gente Habrá muchos a quienes seguir La demanda es para aquellos que puedan liderar Sé un líder El mayor activo de liderazgo es el valor Los cobardes nunca lideran El liderazgo requiere una gran paciencia Nadie seguirá a un líder irritable o impaciente El liderazgo requiere tacto, equidad y confianza Un hombre no puede liderar a otro que desconfía de su liderazgo Muchas otras cosas son importantes Pero estas son imperativas Sé un líder Un líder debe inspirar y despertar las potencias dormidas de sus seguidores Debe ser capaz de sacar A la acción Las cualidades más elevadas de las personas Para poder hacer esto El mismo debe tener un historial limpio y consistente Un hombre no puede mandar sin autoridad Un hombre no puede mover a otras personas Sin haberse movido primero a sí mismo Y convertirse en su propio maestro Sé un líder Es tan importante ser un líder en tu propia casa o ciudad Como ser un líder en tu país No es el puesto especial en el que un hombre lidera Lo que hace que su trabajo sea más importante Sino que es cómo lidera Esto es cierto Si lideras bien en los pequeños asuntos de la vida No puedes evitar convertirte en un líder en los grandes asuntos Sé un líder Visión La visión es la visión de los actos Una gran visión significa que ves las cosas hechas por medio de tu imaginación Incluso antes de que se intenten La visión difiere de la imaginación Parte de la imaginación La imaginación toma las imágenes Pero la visión la entregan a los arquitectos que construyen cosas a partir de ellas Los hombres con visión son dominantes Cuidado Reúne tus ideas Para que las ideas germinen la visión Le dan carne y sangre Alimentan su caja de fuego Controlan sus nervios Bombean su corazón Las ideas hacen de la visión un ser vivo Cuidado Desprecia la visión Y te conviertes en un contratado dependiente y poseído Corteja la visión Y te convertirás en un maestro Un dueño del poder ilimitado La visión es el optimismo con dos ojos sanos Cuidado La visión llega a los más humildes y puede ser obtenida por ellos No lleva ni patente ni derechos de autor Es un elemento vagabundo en el sentido de la libertad Pero hay que buscarla Encontrarla Y luego alimentarla y vestirla La visión no llega a nadie sin ser casada Cuidado Tu visión es grande o pequeña Como tú quieras Cuanto mayor sea tu aspiración Mayor será tu visión Cuanto más lejos veas Más harás La visión es aplicable al día a día Pone la fuerza detrás del esfuerzo Aporta permanencia a tus actos Cuidado Amortiguadores Los amortiguadores son cheques También son ahorradores Adjuntados a un aparato de calefacción Controlan las corrientes de aire Y ahorran el combustible Los seres humanos tienen amortiguadores El propio pensamiento es un amortiguador También el juicio La conciencia La conveniencia Y muchos otros Nadie Sin embargo Puede conocer sus propios amortiguadores Tan bien como tú mismo Por lo que es indispensable Que sepa cuándo utilizarlos Las compuertas son esenciales Una compuerta abierta en un horno Puede calentar tanto las cosas Como para causar una explosión o un incendio Por otro lado Puede estar tan apagada Que apague el horno por completo Lo mismo ocurre con los amortiguadores Que regulan y conforman Sus modos de acción y su carácter Tienes que saber cuándo utilizar tus amortiguadores Estudia a tus damas Algunas de ellas son el entusiasmo La energía La voluntad El aprendizaje Y el dinero Hay un amortiguador para cada tiro Si se utiliza de forma inteligente Se obtienen mayores resultados Si el entusiasmo te saca de lo práctico Enciende el amortiguador de la razón Si te dedicas a las cosas sin más voluntad Que la de pasarlas Active el amortiguador del pensamiento Aprende tanto de libros Que no sabes nada de la vida y de la gente Recuerda que tienes amortiguadores Pero conoce cuándo utilizarlos También asegúrate de utilizarlos tú mismo No permitas que nadie más ponga los amortiguadores A tu entusiasmo A tus ideas A tus planes A tu trabajo Pon en marcha tus propios amortiguadores Estúdialos con mucho cuidado Para saber exactamente Cuándo y cómo utilizarlos Esto marcará la diferencia Entre el éxito y el fracaso para ti Jefes Los jefes están bien Si son los jefes adecuados Por toda la naturaleza Y la vida humana Corre el poder del jefe Todo se iría al garete Si no hubiera jefes Por eso es una satisfacción Saber que puedes seleccionar A tu propio jefe Hay jefes y jefes Algunas personas dejan Que un pequeño rollo de tabaco De 15 centímetros Sea su jefe Otras Se dejan guiar Por un inofensivo vaso De estimulante líquido Otras son gobernadas Por un grupo de tontas E imaginarias preocupaciones Otras son comandadas Por un ejército de nervios Algunas permiten Que un estómago no regulado Sea su jefe Otras llaman a la ropa Y al estilo Y les piden que los dicten Muchos de ellos están bien Pero ninguno debería ser nombrado jefe Puedes seleccionar a tu propio jefe Una de las imágenes más tristes del mundo Es la de un hombre o una mujer mal dirigidos Allí germinan todas las miserias del humano Allí El fracaso clava sus estacas Pensemos por un momento en nuestros jefes ¿Quién es tu jefe? ¿Qué jefes te mandan a ti? Puedes seleccionar a tu propio jefe Este es el camino Pon tu voluntad en completo control Haga la jefe La voluntad humana Es el mayor y más grande jefe en todo el mundo Nervios Unas palabras contigo Tú no eres mi jefe Hábito Adelante Tú no eres mi jefe Apetito Un momento Tú no eres mi jefe Will Vamos a darnos la mano Te elijo a ti como mi jefe A partir de este día Habrá orden Crecimiento Y poder en esta casa mía Escuche Escuchar es aprender Los constructores de grandes asuntos Se toman muy poco tiempo para hablar Pero siempre son buenos oyentes Cualquiera puede obtener una educación liberal Si se toma el tiempo de escuchar Pero es imperativo que absorbas lo que aprendes El general U.S. Grant No era un hombre brillante Fue un fracaso en los negocios Pero se propuso ser útil Estaba dotado de una maravillosa determinación y tenacidad Tenía carácter Y hoy En lo alto de las aguas del Hudson A lo largo de la hermosa River Tide Drive En Nueva York Se encuentra la tumba de Grant Testimonio mudo de la vida Y el trabajo de Grant Como soldado y presidente Era un oyente tan maravilloso que Mientras era presidente Llegó a ser conocido como El presidente silencioso Absorbe lo que aprendes Escuchar bien Es un gran logro Nadie muestra su ignorancia Más rápido que el hombre Que se empeña en hablar Sin decir nada Si tienes algo que decir Dilo Si no tienes nada que decir Escucha Absorbe lo que aprendes Selecciona las personas a las que escuchas Escuche con respeto y una mente abierta Da a las nuevas ideas A las nuevas teorías Y a los nuevos programas Una acogida hospitalaria Escucha bien Te queda el derecho de rechazar lo que no quieres Pero ten siempre la suficiente amplitud para escuchar Entonces Absorbe lo que aprendes Déjate llevar Hace falta valor para empezar algo Se necesita valor para seguir con una cosa Pero se necesita más valor para dejar ir una cosa Que estás convencido de que es un fracaso Después de haber trabajado Sacrificado Y sudado sangre para hacerla ganar Hay que tener valor de dejarse llevar La base de la autosuficiencia es la autoconfianza Si te consideras más grande que tu trabajo Si sientes que estás manteniendo un trabajo de 2.500 dólares Con habilidades de 10.000 dólares Deja el trabajo de 2.500 dólares Y pasa inmediatamente al trabajo de 10.000 dólares Tenga el valor de dejarse llevar El principio es el mismo en la amistad Nada estimula, inspira Y conduce a un hombre hacia el rendimiento como un verdadero amigo Pero si ese amigo carece de los deseos que acompañan a la amistad real Eres lo suficientemente agudo como para discernirlo Incluso en la amistad Tengan el valor de dejarse llevar Tengan el coraje de dejar ir a las pequeñas preocupaciones Las pequeñas molestias Las nimiedades Que casi cada hora corren hacia ustedes Y les suplican que las acepten No pienses en ellas a la ligera porque son pequeñas Se necesita un hombre fuerte para apartarlas del camino Para pasar por encima de ellas Para abandonarlas Tengan el valor de dejarse llevar La mente activa atrae hacia sí Como un imán Ideas Teorías Y problemas Algunas son útiles Otras no Cuando lleguen a ti Tamízalas Sopésalas Analízalas Sepáralas todas Conócelas por lo que son Luego Quédate con lo útil y deja de lado lo inútil Tengan el valor de dejarse llevar Ropa Observen al hombre que cuida su ropa Se dará la mano con el éxito Y el éxito lo llevará a la sociedad La ropa no puede hacer al hombre Pero un hombre fácilmente hace que su ropa le ayude a hacerlo Revélate a través de tu ropa En primer lugar La ropa da un sentimiento de autoestima Sin embargo El hombre sensato las olvida Pero si no lo hace Entonces ayudan a deshacerlo El culto a la ropa decolora el carácter y le quita su brillo Porque la ropa Después de todo Es principalmente para la mente Si no Podríamos seguir vistiéndonos con pieles La ropa es un indicador muy preciso del verdadero carácter de un hombre Relévate a través de tu ropa Puedes hacerlo si dejas que tu ropa sea el medio Y en ningún caso el fin La ropa y el estilo son dos tribus diferentes La pulcritud y el sentido común en la ropa son lo más importante El consejo de Shakespeare fue Tanto como lo permita tu cartera Sepulcro Pero no llamativo Revélate a través de tu ropa Por otro lado Una cuidadosa selección de ropa Que refleje tu individualidad y personalidad Se convierte en uno de los medios más contundentes en tu poder para tu crecimiento La ropa da prestigio Proporcionan un entre El efecto mental del hombre o de la mujer cuidadosa y bien vestida Es de inmediato estimular Invitar Y tejer con satisfacción El gran punto, sin embargo Es vestirse de tal manera que la gente se interese de inmediato en usted Y no en su ropa Revélate a través de tu ropa Solo Aprende a estar solo Estar sanamente solo es estar normalmente en llamas En esa soledad se sesgan las ideas de los siglos Las grandes mentes piensan Deciden y conquistan cuando están solas Se autoexaminan y se autoconstruyen Aprende a estar solo Lincoln estaba solo Con sus nudos de pino y sus libros prestados Hugo estaba solo con su mezquino garret Y su pluma Cromwell estaba solo en St. Ives Detrás del mango de su arado Donde quiera que se haya tenido que afrontar grandes problemas o decisiones vitales Los hombres se han retirado tranquilamente para poder sopesarlo todo mejor A solas Aprende a decidir solo Emerson dice Confía en ti mismo Todo corazón vibra con esa cuerda de hierro ¿Puede un hombre confiar en sí mismo lejos de sí mismo? ¿Acaso la prueba vital y la grandeza final de un hombre No se concentran en su capacidad de permanecer absolutamente solo en las emergencias? Los puntuales irritan y descolocan También lo hacen las naturalezas irresponsables La multitud carcome la independencia Nadie puede confundirlo Como la propia mañana Estás sola Nadie hará nunca por ti lo que tú eres capaz de hacer por ti mismo estando solo Aprende a estar solo Si tienes problemas personales que resolver Ponte a solas Si estás insatisfecho con lo que eres Ve a solas Te verás extrañamente fiel a ti mismo Cuando te examines a solas Nada estimula tanto como estar a solas Siempre y cuando lo hagas para mejorar Aprende a estar solo Arbitrar Quítate el controlador del hombro Una de las pruebas más seguras de que esta es una época de gran progreso Es que estamos empezando a desenterrar con gran entusiasmo de los baúles de nuestras buhardillas Los anticuados principios cubiertos del polvo Que solían mantenernos muy felices Antes de que empezáramos a ser prósperos El paquete etiquetado como arbitraje Por ejemplo Al ser humano más mezquino le gusta enorgullecerse de su sentido de la equidad Es un principio fundamental y primitivo No fue hasta que alguien se volvió injusto y desleal Que comenzaron las guerras, las peleas y los desacuerdos Siempre ha sido cierto que los que lo hablaban al aire libre Pronto arreglaban las cosas y todos volvían al trabajo Arbitrar significa sopesar y dividir Es decir, sopesar la disputa y dividir la culpa Y luego olvidar la disputa Los tontos siempre luchan Los sabios siempre arbitran Porque pelear es desperdiciar y arbitrar es ahorrar A veces es dinero lo que se ahorra A veces son seres humanos Pero siempre el carácter Ya sea que la disputa sea entre tú o algún cuerpo más O entre una docena de naciones Arbitra siempre Siempre vale la pena arbitrar Aquí hay algo importante Las disputas nunca pueden ser sin consentimiento individual Si cada persona interesada se niega a disputar Y el otro o los otros toman su señal Tiene que apelarse al arbitraje Si la gente se limitara a pensar antes de disponerse a disputar No discutiría Pruebe esta sugerencia en ti mismo Quítate el controlador del hombro Explora Dios nunca puso cerebros en las cabezas humanas Para que fueran simples accesorios Los cerebros son como los continentes Fueron creados para ser explorados y utilizados Y para ser poblados con ideas Pero antes de comenzar tu expedición y exploración Asegúrate de que tengas un punto de vista Junto a los cerebros reales para trabajar No hay nada tan importante como tener un punto de vista individual Lo es todo para un hombre Pues de ello surge la imagen misma Del plan e ideal de vida de un hombre Explora Obtén un punto de vista Un hombre reúne y pone a punto para su uso instantáneo Los miles y miles de palabras que componen una lengua No podemos olvidar a Webster Él dio forma y afiló las herramientas y las puso en orden Luego llegó Emerson Llegó Poe Dickens McCauley Scott Y decenas de otros Dieron un paso al frente y rebuscaron en el baúl de las herramientas de la lengua Cada uno con su propio punto de vista Dio forma a una carrera literaria Explora Descubre Obtén un punto de vista El mundo entero está empezando a descubrir el genio de O. Henry Pero, por maravillosas que sean sus palabras No son nada ante su punto de vista casi sobrehumano Su gente retratada en el cielo de lo monótono y lo olvidado Nunca morirá hasta que la imprenta desaparezca Pues siempre estaba explorando Obtén un punto de vista Busca Piensa Sacrifica Estudia Viaja Lee Haz que el espíritu de la exploración se incorpore a tu sistema Pero recuerda que es lo que obtienes de la exploración Lo que hace que tus expediciones valgan la pena Y para eso Primero obtén un punto de vista La copa de la oportunidad Hay personas que creen que las mejores oportunidades Han sido atadas con un lazo Un cabestro Y enganchadas de por vida al poste de la puerta de otra persona Pero la verdad es que nadie puede acorralar la oportunidad La oportunidad está en todas partes Se cuenta la historia de una copa con muchas asas Tantas asas, de hecho, que no importa desde qué dirección se acercara una persona Había un asa para recibirla Todo lo que había que hacer era acercarse y tomar el asa Como a esta copa es la oportunidad La oportunidad está en todas partes La oportunidad es la copa Y hay un asa en tu ciudad Puedes agarrarla si quieres alcanzarla Y no debes temer que otro te gane el asa Pues hay un asa para cada persona en tu ciudad La oportunidad está en todas partes No solo en Nueva York O Chicago O San Francisco Sino en Cocomo Indiana Reading Michigan Y Tacoma, Washington Los mangos están por todas partes Solo tienes que cazarlas y agarrar una Y no dejar que se te escape Cuando tengas un asa Levanta la copa y bebe de su inestimable contenido La oportunidad está en todas partes Piensa en la copa Piensa en sus muchas asas Cuando surja algo que deba hacerse pero que no quieras hacer Hazlo Eso es un asa Cuando sucede algo que te aleja de tu tarea planificada No temas Eso es un asidero Agarra la manija Busca siempre uno de los asideros y acostúmbrate a usarlas Esta es la manera de aprender que la oportunidad está en todas partes Sueño Pon a trabajar tus sueños Los sueños son imágenes de cosas en la mente que el hombre de iniciativa trabaja y completa Los hacedores del mundo siempre han sido soñadores Pon a trabajar tus sueños Pero cuando sueñes, sueñas cerca de casa Los castillos en Kathy no pueden servirte de nada Soñar con la leñera bien apilada de tu vecino no cierra tu propia leña en tu patio Pon a trabajar tus sueños Planifica tus sueños Y a medida que los tengas Y a medida que los tengas, orgánizalos para que sepas dónde encontrarlos cuando los quieras Límpialos para que veas más claramente de qué están hechos Tómalos en tus dos manos y sosténlos directamente frente a tu cara Para que puedas obtener su medida completa Luego dales un pico, una pala o un bolígrafo Ponlos en acción Pon a trabajar tus sueños Olvida tus sueños de ayer Pon en práctica hoy tus sueños de mañana Entonces, mañana se habrán convertido en hechos Pon a trabajar tus sueños Excusas Las excusas son pequeñas gotas de derrota Que un hombre utiliza para confundir y adormecer su propia conciencia en ocasiones especiales Una excusa nunca justifica una excusa La gente nunca trata de excusar las cosas que ellos mismos creen que son correctas Cuando haces lo mejor que puedes Eres consciente de la satisfacción que produce ese acto Si hay alguna posibilidad de excusa La cosa se excusa a sí misma Una excusa no justifica una excusa Puede que tu cerebro no esté escolarizado Pero el cerebro está ahí Probablemente, Elio Burrit nunca estuvo dentro de una universidad Pero se hizo famoso como el herrero erudito Encontró tiempo en su taller para aprender 40 idiomas No ofrecía excusas para una mente no entrenada La palabra excusa No está en el diccionario de la voluntad y la determinación Una excusa nunca justifica una excusa ¿Alguna vez has utilizado una excusa como apoyo para que no se caiga? Las excusas obstaculizan Las excusas forman bloques de tropiezo sobre los cuales estás seguro de caer A menos que los haga a un lado y los olvides Las excusas son antinaturales Llevan caras falsas Nunca se ven como realmente son Y una excusa nunca responde a nada La próxima vez que tengas ganas de poner una excusa No lo hagas Una excusa nunca justifica una excusa Envidia Tú que escuchas esta pequeña charla Tienes cosas encerradas en tu cerebro Que nadie más en la Tierra tiene o ha tenido jamás Y tú tienes la llave de las mismas Aunque el Todopoderoso está en un gran negocio Creando millones de seres humanos Año tras año Nadie ha descubierto todavía un ser humano duplicado Cada ser humano es un original Por lo tanto Si hay algo que hacer Que lo haga el otro Somos demasiado grandes para molestarnos con la envidia La envidia es envidiar a otro por su buena fortuna Ser envidioso es estancar tu propio crecimiento La envidia que tienes para la ganancia de alguien más Te quita en esa medida la ganancia de tu propia parte La envidia es un autorrobo Somos demasiado grandes para molestarnos con la envidia Llama a tu propia mente a los grandes hacedores ¿Son personas envidiosas? No Están demasiado ocupados para envidiar Si se tomaran el tiempo para envidiar No podrían haber utilizado sus mejores habilidades para lograr cosas Somos demasiado grandes para molestarnos con la envidia Nunca envidiarías si te dieras cuenta del poder acumulado Que se obtiene al aprovechar ese éxito de otras personas Alégrate de la gran suerte de otros Sé lo suficientemente sabio como para dejar que su inspiración te eleve El éxito individual no es inmóvil No tiene limitaciones Felicita hoy a tu amigo Y puede que mañana te felicite a ti Y se alegre de la oportunidad Somos demasiado grandes para molestarnos con la envidia Ver Hay dos maneras de ver Una con los ojos y otra con la mente Helen Keller declaró recientemente en un anuncio público Que había muchas personas más ciegas que ella Tenía razón Los ciegos son aquellos que no quieren ver Mantén los ojos y la mente bien abiertos Joseph Pulitzer El difunto editor ciego del New York World No hizo grande su periódico hasta que se quedó ciego Prescott escribió sus mejores historias con ojos ciegos P.S. Henson El gran predicador Con un solo ojo Ha visto más y ha aprendido más que la mayoría de la gente Con una docena de ojos Los ciegos Los ciegos muchas veces ven más Mantén los ojos y la mente bien abiertos Usa tus ojos Ve cosas Y después de verlas Hazte amigo de ellas No hay dos personas que vean las cosas exactamente igual Watt vio el poder latente en el vapor que salía de la tetera de su madre Franklin Franklin vio otro tipo de utilidad en la cola de su cometa Los seguidores de estos hombres vieron lo suficiente para adaptarse Y forzar a la civilización a adelantarse en decenas de años Mantén los ojos y la mente bien abiertos Muchas de las cosas realmente grandes de este mundo Aún no han sido vistas Tú En tu humilde tarea de hoy Puedes ver algunas de ellas O sombras de ellas Y si lo haces Persiste en ver Siempre existe esta gran manera de aprender y crecer resolviendo En ver todo lo que puede ser visto Pero tus ojos Hacen la mitad del trabajo Ver con tu mente es la otra mitad Mantén los ojos y la mente bien abiertos Esperanza La esperanza es el corazón en plena salud Cuando la esperanza comienza a parpadear Entonces es el momento de destellar Acumula esperanza Es tan fácil arruinarse con la esperanza Como arruinarse con el dinero La esperanza es una mezcla Se compone de partes iguales de valor Voluntad Trabajo Y fe Inocula tu sistema con estas cosas Y la esperanza se cernirá sobre ti Te guiará Te defenderá Te convertirá en un factor en el trabajo del mundo Acumula esperanza Tal vez seas una de las personas que miden la esperanza en mero dinero En inútil ambición y fama vacía La esperanza no es material La esperanza es eterna Como las estrellas Y si no te estás esforzando en un trabajo que tenga una atmósfera siempre viva Entonces cambia de trabajo sin demora Acumula esperanza La esperanza ilumina los ojos Cuadra la mandíbula y endurece la columna vertebral La esperanza es la imagen invisible del éxito Esperanza 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 Acumula esperanza Patea Patear por crecer Pero patea por delante y no por detrás Patea para conseguir algo y no para llegar a algún sitio Patea con un buen propósito Porque patear correctamente es ser alguien Patea por crecer A patadas se metió de lleno en la revolución francesa Y despejó el mapa político de Europa para los siglos venideros Wendell Phillips pateó contra la esclavitud humana Y ayudó a liberar a una raza Disraelí Disraelí Pateó contra una gran horda de pateadores Y eso le valió su primer ministro de Inglaterra La historia favorece a los pateadores Patea por crecer Patea con una sonrisa en la cara y determinación en el corazón Porque el negocio de las patadas va mal con la amargura y la venganza tomando boletos en la puerta Patea más fuerte contra tus propios defectos y faltas Además, patea contra todo lo inútil La pérdida del tiempo, los chismes baratos, los hábitos de la gente sin rumbo que te quitan el poder Patea por crecer Patea para que te reconozcan cuando tengas un valor real que mostrar Patea por el reconocimiento Patea por los principios Patea por un lugar en el que puedas estar de pie, de forma directa y honesta Pero en todas tus patadas, recuerda que las patadas son el medio y no el fin Y después de que hayas pateado tu patada, sigue adelante y logra tu tarea Patea por crecer Eliminar Uno de los mejores dones de uso en la consecución del éxito Es la capacidad de eliminar todo pensamiento, hábito, acción que no contribuye y construye hacia algún propósito útil No lleves cosas innecesarias El soldado que entra en su larga campaña no lleva a la espalda más que un equipo ligero Donde tiene todo lo necesario y cada artículo es 100% eficaz No lleves cosas innecesarias ¿Por qué preocuparse por las pequeñas molestias? No merecen la pena Elimínalas y da un paso adelante Te sorprenderás de tu mayor agilidad gracias a un equipo más ligero No lleves cosas innecesarias Aquí hay algunas cosas para eliminar hoy La pérdida de tiempo Las palabras amargas La preocupación por cosas que nunca suceden El gasto inútil de dinero El recuerdo de los errores involuntarios No lleves cosas innecesarias Minuciosidad Este mundo está saturado de seres humanos Trabajos, empresas, obras de arte E industrias que están desgarradas y deshilachadas en los bordes Porque alguien está constantemente metiendo la pata Así que, hagas lo que hagas Hazlo bien hasta el final El fracaso comienza a germinar cuando empiezas a despreciar tu trabajo El desprecio puede ser pequeño Pero no te engañes En ese momento, tu éxito empieza a morir Hagas lo que hagas Hazlo bien hasta el final Ten el suficiente sentido común y coraje Para darte cuenta de que cometerás errores Lo que hay que dominar es el arte de aprender de estos errores Para no cometer nunca los mismos dos veces Conquista los obstáculos que se te pongan por delante Gana y pasa Sé minucioso Hagas lo que hagas Hazlo bien hasta el final Nada que valga la pena no es importante Y nada de lo que es importante Puede permitirse descuidar o hacer de forma descuidada El empresario es un empresario Porque alguna vez fue un buen empleado La minuciosidad está en la base de la victoria Ninguna estructura se ha mantenido en pie Si se construye con mitad de arena y mitad de piedra Sé minucioso Grabando diariamente en tu cerebro Como un lema Este pensamiento Hagas lo que hagas Hazlo bien hasta el final Utilice Utilizar Es una de las pequeñas palabras Más inspiradoras En todos los idiomas de las palabras Piensa en lo que era esta gran América Antes de que los hombres comenzaran a usarla Una zona maravillosa Es cierto Pero tampoco útil para la humanidad Pero apenas los hombres intelectuales llegaron Y empezaron a trabajar su suciedad Se produjo un milagro en la cara de un viejo mundo adormecido Porque el uso es el crecimiento Si cuelgas tu brazo a tu lado y lo dejas ahí durante un largo periodo Se marchitará La falta de uso siempre significa decadencia Inanición y muerte El uso es el crecimiento Tienes un cerebro Puede ser tan maravilloso y grande como cualquiera que haya funcionado Pero esto solo pasará siempre y cuando Pongas a trabajar las pequeñas células que ansían algo que hacer Es así como toda tu experiencia se convertirá en un asunto ordinario El uso es el crecimiento ¿Te das cuenta de que la distinción que llega a las personas Es simplemente una cuestión de oportunidad de las células cerebrales Trabajada hasta el final Simplemente aprovechando cada oportunidad de avance Sin importar lo pequeña que ésta sea El uso es el crecimiento Tus minutos usados Tus oportunidades usadas Tus piernas Brazos Músculos Cada poder de tu cuerpo y cerebro usado Significa un barrido hacia tu propósito que nada puede detener Aquellos que usan lo que tienen y lo que obtienen Son los hombres y las mujeres Cuyos nombres manchan la historia ¿Quieres ser alguien? Bien Entonces recuerda esto El uso es el crecimiento Medio ambiente El entorno es la atmósfera propia También es el poder invisible de la circunstancia que siempre permanece dentro de la llamada Es decir, que el ambiente es el servidor de cada hombre Puede ser alguien justo donde estás El entorno es un asunto personal Por lo tanto, si tu entorno actual te detiene, aléjate de él Busca un nuevo entorno Los hombres y mujeres que adquieren el hábito de hacer las cosas crean su propio entorno Hora a hora, día a día Puedes hacer algo justo donde estás Bunyan, en la cárcel, escribió el libro Inmortal El progreso del peregrino Milton, ciego y sin recursos, escribió El paraíso perdido John Brown, caminando hacia la horca Sonriendo, se vio como un profeta de la libertad Helen Keller, ciega, sorda, muda Fue a la encarnación del sol y a la luz Estos son maestros del medio ambiente Puede ser alguien justo donde estás Las personas que valen la pena en este mundo hacen su propio ambiente tan atractivo Que atraen a los seres humanos a su camino Tú, que empleas, rodéate de trabajadores alegres Tú, que eres empleado, mantén tu mente saturada de pensamientos alegres Tu entorno es lo que tú eliges que sea Añade a tu estatura de valor Puedes hacer lo que sea justo donde estás Preocúpate Si dieras cuenta de lo que es la preocupación Dejarías de usarla en tu negocio Porque la preocupación es el nombre dado por el diablo a su marca más selecta de sales aromáticas Y cuanto más te acostumbras a usarlas Más llegas a saber cómo es realmente el infierno Aquí hay un antídoto para la preocupación Sonríe, sonríe, sonríe Porque cuando está la sonrisa, no está la preocupación La preocupación es simplemente un veneno Es el más traicionero de los venenos Ya que no sólo carcome los poderes más finos de tu mente y de tu vida Sino que se extiende e irradia como una enfermedad contagiosa La preocupación no puede hacer daño en una atmósfera de alegría, fe, esperanza y trabajo Trabaja, trabaja, trabaja Qué inútil es la preocupación Qué tonta Si te das cuenta de esto, muy pronto la desterrarás y la aborrecerás para siempre Puedes pensar en un solo caso en el que la preocupación te haya prestado un servicio Entonces deshazte de ella Sonríe, sonríe, sonríe La preocupación nunca hizo ni hará nada Nunca ganó un centavo y nunca ayudó a un ser humano Pero si te mantienes ocupado Si buscas continuamente prestar algún servicio Nunca tendrás tiempo ni inclinación para preocuparte Trabaja, trabaja, trabaja Mal humor ¿Quiénes son los principales obstaculizadores y obstructores de los ladrones de raza? ¿Los anarquistas? No ¿Los ociosos? No ¿Los injertadores? No ¿Quiénes entonces? Solo estos Los hombres y mujeres con mal humor Mantente alejado del mal humor Quien está con alguien gruñón es como quien sostiene un vaso de veneno en la mano para verterlo en su garganta en la menor oportunidad Escapa de este destino Mantente alejado del mal humor Alguien mal humorado nunca ayuda en nada ni a nadie Y nunca deja de hacer daño Un gran hombre que se mantiene al lado de un gruñón Inmediatamente se convierte en un hombre pequeño Mantente alejado del mal humor Supongamos que alguien gruñón te irrita Supongamos que trata de hacerte bajar la guardia Supongamos que trata de hacerte parecer poca cosa Supongamos que intenta tomar lo tuyo Míralo a los ojos Y hazlo añicos con una sonrisa modelo siglo XX Luego regresa a tu trabajo y a tu negocio Mantente alejado del mal humor Un hombre que le teme a su trabajo Nosotros somos todos un puñado de trabajadores No importa el nombre por el que se nos conozca en nuestro trabajo Trabajar es ser digno Ya sea que usemos una pala o una pluma Solo hay un trabajador en todo el drama del trabajo Que deshonra toda la profesión Es el hombre que le teme a su trabajo Tú eres el hombre de arriba Si no eres más que esto A partir de este momento Crecerás y acumularás poder Porque el hombre que tiene miedo de su trabajo Es el hombre que teme a alguien por encima de él Detrás de él o al lado No tiene independencia porque es todo dependencia Tú eres el hombre de arriba Los resultados se cuidan solos Primero sé tú mismo Puede que pierdas tu trabajo Pero ¿qué pasa con él? Entonces habrás ganado un premio mayor Ser tú mismo Cromwell dijo una vez que Un hombre nunca se eleva tan alto cuando hace lo mejor sin saber a dónde va Y Emerson dice ¿Por qué debemos importar trapos y reliquias a las nuevas horas? Manténgase ocupado Tú eres el hombre de arriba Créelo y actúa conforme a ello Honra tu trabajo Aunque sea humilde Y él te honrará a ti Sé positivo Disuelve la asociación con el hombre que le teme a su trabajo Emprende tu trabajo con la creencia de que sólo tú conoces mejor tu propio trabajo Y descubrirás que los demás no tardarán en darse cuenta de que Tú eres el hombre de arriba Ánimo Si quieres entrar en un gran asiento de poder y abundancia Algún día Simplemente adquiere el hábito de dar una palmadita en la espalda de aliento a la gente Regala de tu propio éxito No hay nada en todo el mundo tan estimulante Como sentir la emoción de la esperanza coloreando la mejilla de algún compañero Al que acabas de dar el agarre de la destreza Regala tu propio éxito Incluso un caballo de carreras va mejor después de una palmadita en la nariz El negro de las botas se pule mejor si te acuerdas de sonreír mientras brilla La mitad de los naufragios de la vida están esparcidos por la cuneta del fracaso Debido a que están hambrientos de estímulo Regala de tu propio éxito No hay éxitos favorecidos por el destino Los únicos ganadores son los favorecidos del aliento La sonrisa, el cordial choque de manos, el estrecho ánimo, el vaso de agua cristalina Son las cosas que hacen a los hombres, moldean el comercio y hacen zumbar a las ciudades y a las naciones Si te gusta silbar, enséñale el arte a otro que no sepa hacerlo Regala de tu propio éxito Y por cierto, esta es la mayor diversión de todo el mundo El compañero que está a tu lado ahora mismo, seas quien seas y estés donde estés, es tan humano como tú Pon tus bolsillos de ánimo al revés Mantén los vacíos regalando su contenido Pues siempre estarán llenos Y, si estas pequeñas charlas te ayudan a ti el día a día Haz llegar al conocimiento al compañero que las escribió Esto lo animará Voluntad John Stuart Mill dijo una vez que un carácter es una voluntad completamente formada Lo que sugiere como la mayor tarea en la vida El entrenamiento y la construcción de la voluntad Piensa, no simplemente actúes Porque ese es el único camino seguro hacia la voluntad adecuada Actuar con decisión, firmeza y prontitud Cuando llega una emergencia, es alimentar a la voluntad con un alimento nutritivo La voluntad débil es la voluntad hambrienta Piensa, no simplemente actúes Fíjate en el hombre fuerte Ve una cosa que hacer y la hace inmediatamente La cosa puede parecer trivial Incluso sin vacilar Como si la disputa fuera más grande que la tarea El hombre fuerte hace la cosa De modo que puede tener tiempo para otras cosas más grandes Piensa, no simplemente actúes La tragedia de la vendedora de 10 dólares a la semana Del empleado de 15 dólares a la semana Del hombre adulto sin trabajo Es la tragedia de una voluntad no entrenada El difunto E.H. Haniman dijo una vez No soy un hombre del 10% Lo cual era su manera de decir que era dueño de su propia voluntad Y un rey entre los hacedores Piensa, no simplemente actúes Todas las cosas que hoy no debes abandonar Son las cosas que menos deseas hacer Porque la construcción de la voluntad Es hacerlo insignificante Si es necesario, lo humilde Tal vez Pero hacer todo hasta el final Lo mejor que puedas Sabiendo muy bien que un dominio diario De las pequeñas cosas que valen la pena Hace fácil y natural La realización de las grandes cosas cuando llegan Piensa, no simplemente actúes Armonía Ponte en armonía Aprendemos nuestras mayores lecciones de la naturaleza A cualquier hora mira sus maravillas Su hierba Sus flores Sus árboles Sus pájaros Sus rocas ¿Qué es lo más impresionante de todas estas cosas? Esto La armonía silenciosa La naturaleza no desperdicia nada No se pelea con nadie No se disipa Su trabajo en equipo es perfecto Todas sus leyes están en perfecta armonía No hay discordias Ponte en armonía Donde no hay armonía No hay progreso Albert Hubbard Dijo un gran consejo cuando dijo Ponte en línea O sal de ella Esto debería ser el lema de este viejo mundo para cada uno de sus hombres y mujeres Ponte en armonía No hay hombre o empresa que no pueda aumentar su eficiencia una y otra vez mediante la aplicación de esta sencilla regla de la armonía Eliminando las discordias Volviendo a estar en acuerdo con el propósito en cuestión Ponte en armonía Piensa en la energía y la vida perdidas Por no mantenerte en armonía con tu mejor pensamiento O con la preocupación que te honra al emplearte ¿Te das cuenta de que lo que estás desechando descuidadamente nunca podrá ser asegurado de nuevo? Detén en este mismo instante la fuga de sonrisas De altos propósitos De grandes resoluciones El pensamiento rebelde corta el corazón de tu fuerza vital Despierta No hay días lúgubres para quien está alerta en su dominio Para ti que estás decidido a ganar La historia de las estrellas y los planetas que hacen su trabajo en perfecta armonía Es la inspiración que hace que cada minuto de trabajo de tu día Sea maravilloso y vivible Ponte en armonía Esenciales ¿Quiere duplicar su eficacia, su influencia, sus resultados y su vida? He aquí un secreto Elimina lo que no es esencial Dedica tu tiempo a las cosas importantes La mitad de los empleados fieles La gente siempre dependiente que llena las oficinas y las tiendas del país No son ni más ni menos que simples colocadores Y sus empleadores están demasiado ciegos para verlo Hacen su trabajo de día en día Pero Toman el doble de tiempo necesario Y por lo tanto Desperdician para sus empleadores la mitad Dedica tu tiempo a las cosas importantes ¿Ha observado alguna vez a un hacedor, a un ejecutivo, a un líder en su trabajo? Él ve inmediatamente las cosas grandes a su responsabilidad Inmediatamente ve el lado importante de un empleado de un problema Entonces descarta lo no esencial Y ve que lo esencial está hecho Llevado a cabo de acuerdo con sus órdenes Un hombre así suele ser también el que más hace Y sin embargo, siempre tiene tiempo para las cosas que valen la pena Dedica tu tiempo a las cosas que cuentan Trata de elegir las cosas de tu trabajo de hoy que realmente parecen esenciales Luego, deja de lado y aleja los detalles inútiles Concéntrate en lo esencial Porque nunca contarás en este mundo a menos que dediques tu tiempo a las cosas que cuentan Humanismo Las corrientes son parte del progreso de la raza Aquí está lo mejor de todo El humanismo El humanismo, diremos, es el arte de ser simplemente humano Vuelve a ser humano Ser humano es ser uno mismo Hasta la médula Y cualquiera que intente ser humano Suele intentar un montón de cosas que resultan A los ojos de los demás Que nunca piensan en ser humanos Muy tontas y muy torpes Pero eso es lo bueno de todo Las personas grandes y fuertes Son aquellas que son inusualmente humanas Vuelve a ser humano El hombre de negocios que puede ver el lado sentimental del compañero que se pone el abrigo La mujer de la riqueza y la sociedad que es capaz de ser humana en presencia de su chica de la cocina Están siguiendo la enseñanza del humanismo Vuelve a ser humano La prosperidad del mal hace al snoop La adversidad y la catástrofe hacen al humano Vuelve a ser humano Hay menos seres humanos en las empresas que los que debería haber Porque los hombres olvidan que sus ayudantes no son máquinas Sino sangre, huesos, cerebro, corazón y sentimientos Si cada persona que escucha esta pequeña charla Entrara hoy en su trabajo decidido a actuar como un ser humano Piense qué felicidad se añadiría a este día Porque ser humano es ser amable Considerado Generoso Indulgente Servicial Inspirador Así como cometer errores y equivocarse Se busca Se buscan mil hombres de todas las edades Hasta 90 años Que tengan experiencia en el arte de la sonrisa Queremos hombres que hayan aprendido el valor de una sonrisa No sólo cuando todo va bien Sino aquellos que han aprendido a sonreír Cuando todo va mal Y cuando parece que nada en la tierra vale la pena Este es el tipo de sonrientes que queremos Queremos sonrientes entrenados Queremos sonrientes habituales Sonrientes confirmados Sonrientes que tengan el don de regalar sonrisas Queremos sonrientes que sepan producir sonrisas en los rostros de las personas donde nunca aparecieron sonrisas No nos importa de dónde vienes, ni cuál es tu negocio, ni cuántos antepasados has tenido Solo debes tener el negocio de la sonrisa absolutamente dominado Y no queremos sonrientes que hayan aprendido a sonreír solo una parte del día o en ocasiones especiales Queremos a los sonrientes crónicos Tenemos un trabajo para ti Pedimos mil Queremos todo lo que podamos conseguir Pedimos hombres sonrientes Pero en realidad También queremos mujeres sonrientes ¿Cuándo los queremos? Ahora ¿Dónde los queremos? En todas partes ¿Quién los quiere? Todo el mundo ¿Para qué? Para hacer de este mundo el mejor mundo posible en el que vivir Aplica desde tu propia casa o vivienda En tu oficina o en la calle Donde sea que tu cara te lleve Pero mantén tu sonrisa contigo Porque sin ella, nadie puede aplicar Libros Averigua qué libros lee tu amigo Y sabrás qué clase de hombre o mujer tienes por amigo Los libros contienen la sabiduría Así como la tontería de las épocas Los pensamientos más grandes Las experiencias más profundas Los resultados de los experimentos más profundos y prolongados Están todos embalsamados en los libros Crece últimamente a partir de los libros El carácter de un hombre se manifiesta en los libros que elige El carácter de una nación Está determinado en gran medida Por los libros que leen sus hombres y mujeres La riqueza del mundo está en sus libros No en su oro, plata, piedras preciosas o estructuras de tierra Crece últimamente a partir de los libros Los buenos libros son reales Son secciones transversales de la vida Dicen la verdad y no ocultan nada Tomas o dejas lo que un libro enseña Sabes, sin preguntar, su valor verdadero Piensas, actúas, caminas, trabajas y vives con él Durante el tiempo que eres parte de él Vives sobre el pensamiento que el escritor vivió Aunque lleve muchos años en su tumba Vuelve a respirar Y el calor está de nuevo en su sangre ¡Qué maravilloso es un libro! Crece últimamente a partir de los libros Los buenos libros hacen de la simpatía un rasgo del mundo El progreso no es más que la acumulación del poder del libro Sin libros, el mundo se pudriría Los buenos libros pondrán la poesía y la música En tus más pequeños esfuerzos Crece últimamente a partir de los libros Los más grandes hacedores del mundo Han sido los más grandes lectores del mundo Vuelve a leer Dijo Napoleón a un oficial a bordo del barco Que lo llevaba al exilio para siempre Vuelve a leer a los poetas Devora o Sian Los poetas elevan el alma Y dan al hombre una grandeza colosal Crece últimamente a partir de los libros Lee buenos libros de forma regular y sistemática Aprender libros Ama los libros Ama los libros Vive de los libros Irradiar El cuerpo más útil de los cielos es el sol Mantiene al mundo fuera de la oscuridad continua Irradia su mayor regalo La luz Siempre irradia su calor Mantiene caliente esta vieja tierra Toma una lección del sol Irradia tu influencia Haz que valga la pena irradiarlo Transmítelo a tus amigos Irradialo a tus ayudantes de la oficina Irradialo en tu posición pública Irradialo a través de tu propia aprobación Y toma a pecho la responsabilidad Que te da la oportunidad de hacer tu influencia Irradia tus sonrisas Porque sonrisas y alegrías Son los mayores estimuladores del mundo No tienes que hablar para irradiar sonrisas y ánimo Disparan sus rayos de calidez y curación y ánimo Desde las mismas líneas de tu rostro Y los mismos movimientos de tu cuerpo Irradia tu conocimiento Hazlo con un propósito elevado El conocimiento guardado no tiene ningún valor El único conocimiento que vale la pena tener Es el que regalas El conocimiento que obtienes lo irradias Irradia tu dinero Gánalo honradamente y bien Y luego dirígelo a fines útiles Divídelo con los trabajadores fieles Que te ayudaron a ganarlo El dinero es una cosa muy útil en sí mismo Su valor total reside en lo que irradia En empresas esperanzadoras y obras nobles Irradia tu éxito No hay nada tan estimulante Para un verdadero ganador Como repartir los secretos y fórmulas del éxito Que ha aprendido La naturaleza trabaja en rotación Lo mismo ocurre con el éxito de un hombre Lo que es tuyo hoy Es de los demás mañana Tu servicio es cumplir la ley Irradiar hoy lo que te llegó ayer Porque toda la regla de la vida Y del éxito es irradiar Irradia Cortesía Para algunos La cortesía puede parecer un arte perdido Que no merece la pena recuperar Pero no lo es La cortesía es una de las artes del pasado Que sólo muere con el hombre o el negocio Porque el ascenso de muchos hombres y negocios Ha comenzado con ella Dedica tiempo a ser cortés Emerson escribió una vez Dale a un chico dirección y logros Y le darás el dominio de palacios y fortunas donde quiera que vayas La cortesía tiene más valor para un hombre Que mil cartas de recomendaciones escritas Cortesía es un activo de mayor poder Que el dinero o la influencia Dedica tiempo a ser cortés Hace unos años Un joven llamado Wallace Estaba detrás de la ventanilla de una oficina del ferrocarril En Oil City, Pensilvania Como agente de billetes Pero no se quedaba allí todo el tiempo Cuando veía la oportunidad de hacer un favor cortés Entregando billetes directamente a un cliente Entregaba los billetes Además, buscó nuevas formas de dar servicio El negocio creció Le siguió un trabajo más grande Luego otro más grande Hoy, todavía joven Es agente general de pasajeros de todo el ferrocarril de Erie Puede que algún día sea su presidente Debe su carrera a la cortesía Dedica tiempo a ser cortés La cortesía aligera las cargas del trabajo La cortesía exige respeto La cortesía es un hermano pequeño para la oportunidad Y la sigue a lo largo de las horas del ajetreado día La cortesía siempre lleva al hombre más arriba Dedica tiempo a ser cortés El oficinista cortés El empleado cortés El taquígrafo cortés El gerente cortés El líder cortés en las tareas pesadas ¿Quién ha oído que alguien así no crezca? ¿Que no ascienda a más cosas grandes? Piensa en estas verdades Dedica tiempo a ser cortés Apunta a Ten un propósito definido Un objetivo El secreto de todos los triunfos Es la lucha inquebrantable Hacia un ideal o plan definido Un hombre con un objetivo fijo Y el valor de seguir su camino No puede fracasar En los pies Lo que uno aspira a hacer Ya lo es Potencialmente Ten un propósito definido Un objetivo Los primeros esfuerzos de John Keats Fueron ridiculizados por sus críticos Pero él no les prestó atención Pues estaba seguro de su capacidad Y apenas se secó la tinta de sus críticas Antes de entregarles su maravilloso poema Endymion Nunca tuve miedo al fracaso Pues prefería fracasar a no estar entre los más grandes Keats no tenía más que 26 años cuando murió Un simple muchacho Pero tenía fama mundial Había logrado su objetivo Ten un propósito definido Un objetivo Washington perdió más batallas de las que ganó Pero su objetivo de independencia se logró La gente se asombra de la elección a la presidencia de Woodrow Wilson Un maestro de escuela Pero los que conocen al hombre Saben que se ha estado preparando para este exaltado cargo Durante un cuarto de siglo No con el objetivo de llegar al cargo Sino con la capacidad de ocuparlo Tu objetivo era merecer la tarea No sólo el honor Ten un propósito definido Un objetivo No hay perros de la suerte Los ganadores son sólo los trabajadores con un objetivo Eso es todo Los hombres de negocios exitosos de cada ciudad El mayor número de ellos No tenían nada para comenzar Sino sólo objetivo ¿Cuál es tu historia ahora? Las magníficas manzanas Y las grandes empresas que hacen de cada ciudad lo que es ¿Tienes un objetivo? Solo necesitas un gran objetivo central Consíguelo sin demora Luego, síguelo con constancia y coraje Porque es mejor apuntar a una gran tarea Y completarla aceptablemente y con honor Que dividir tus objetivos En una docena de objetivos diferentes Y no ganar en ninguno Ten un propósito definido Un objetivo Gracias El hábito del agradecimiento es uno de los mejores hábitos que se pueden formar Piensa un momento ¿Alguna vez has lamentado un gracias recibido de alguien? ¿Alguna vez te hizo sentir mezquino, insatisfecho, fuera de lugar? ¿Alguna vez te ha provocado un sentimiento de remordimiento por el servicio prestado? Muy bien Entonces adquiere el hábito del agradecimiento No es necesario expresar con simples palabras en todo momento tu sentimiento de agradecimiento Una vez que adquieras el hábito a fondo Lo vivirás inconscientemente Los hombres y mujeres agradecidos Demuestran con su mirada y actitud que tienen el hábito Es la cualidad más vistosa posible Además, es contagiosa Adquiere el hábito del agradecimiento Te encuentras con un ser rudo e inhumano Realiza algún servicio como si fuera una especie de aparato mecánico Le das las gracias De inmediato se convierte en ser humano El agradecimiento actúa como un poderoso estimulante Tanto en uno mismo como en los demás Transforma Todos los días son buenos días Todas las personas son cuadradas Todos los sucesos son para bien para quienes ha dominado a fondo el hábito del agradecimiento Adquiere el hábito del agradecimiento Consíguelo, reconociendo siempre un servicio con un gracias Si su empleado, o camarero, o secretaria, o socio, o amigo Hace un servicio Por pequeño que sea De las gracias libremente Con una amplia y saludable sonrisa Es una gran inversión Los dividendos simplemente volverán a ti Adquiere el hábito del agradecimiento Reservar La fuerza real no muestra toda su fuerza en todas las ocasiones A menudo solo asoma la cabeza La fuerza real tiene poder de reserva La parte más fuerte de los grandes edificios está bajo tierra En la roca, el acero y el mortero Todos donde los ojos no pueden ver El poder del éxito está en la reserva La reserva es la ley de la naturaleza y de la vida Cuando la reserva desaparece Todo desaparece Las mayores batallas se ganan con la fuerza de la reserva Los bancos se mantienen firmes y seguros Gracias a sus fondos de la reserva Los negocios siguen adelante Sanos y vigorosos Gracias a su capital de la reserva El carácter de un hombre o de una mujer Se mantiene sin ser barrido fácilmente en el olvido A través de la reserva segura Que encierras en forma de almacenes de honor Valor Fe Firmeza Todo listo para las emergencias El poder del éxito está en la reserva La reserva es lo que impide que la sonrisa se desvanezca en el ceño La reserva es lo que hace posible la siguiente prueba Después de que la última haya fracasado El poder del éxito está en la reserva El fracaso humano comienza siendo demasiado orgulloso Para trabajar por 6 dólares a la semana El éxito humano es ansioso y se alegra de la oportunidad de trabajar por 3 dólares a la semana al principio Porque la reserva es también el conocimiento de un futuro seguro Oculto a la vista general Pero conocido por el individuo El poder del éxito está en la reserva Haz cada detalle de tu trabajo diario Como si fueras ser visto por un ojo maestro Haz que cada trabajo sea un gran trabajo Ponle dignidad, alegría y entusiasmo a todo lo que intentes Todo sin olvidar ni un minuto que El poder del éxito está en la reserva A los taquígrafos En un lugar de cada ciudad congestionada Hay un taquígrafo que es buscado Joven, pulcro, de buena familia, educado Teclea sus teclas con uniformidad y cuidado Preciso, atento, entusiasta Trabaja a lo largo de las horas con rapidez en su trabajo y alegría en su corazón Y todo ello a su vez está respaldado por una buena cabeza nivelada Este joven utiliza tanto su cerebro como sus dedos Está haciendo el bien Él lo haría bien en cualquier lugar Es por eso que hoy es buscado por decenas de hombres de negocios Y no se interesa solo por su propio trabajo Sino también por los de su empleador Busca constantemente nuevas oportunidades para ayudar y crecer Su carácter se siente en la oficina E irradia su influencia de fuerza donde quiera que vaya En cualquier cosa que haga No es el tipo de persona que se conforma Es alguien que piense en el futuro Esa es otra razón Por la que es buscado por docenas de otras ocupaciones Pronto a sus deberes por la mañana No se preocupa por el reloj en la noche Cortés, alegre, atento a los intereses de los demás Exige respeto y lo obtiene No forma parte del culto a los chicles, a los caramelos, a las cajas de vanidad, a las oficinas El trabajo para él es un negocio y una formación También es un desarrollo que guarda y del que se enorgullece Él ve visiones, valor y crecimiento personal Que no se consiguen con ningún pago adicional Como se ha dicho, este joven es más buscado Todas las casas de negocios de todas las ciudades le necesitan imperiosamente Sus servicios son requeridos hoy No necesitará más calificaciones que las que se han nombrado Pero, ¿tendrá la amabilidad de llamar hoy sin falta? Él puede llamar a cualquier casa de negocios en cualquier ciudad Y al fin y al cabo, es requerido por todos ellos Punto de vista Cada hora, miles de naufragios humanos se desploman sin miramientos sobre el Niágara de un punto de vista desgarrado Y esparcen los rápidos del fracaso en un espectáculo lamentable ¿La razón? El timón fuera de la configuración Ajusta tu timón antes de navegar El niño que va a la escuela y que no tiene otro fin Que el de ajustar su elección a la mera hora de clase El oficinista que no sueña más que con que su día termine con el fin de sus ocho horas El hombre que mide su éxito por el peso de sus dólares No son más que ilustraciones del punto de vista de la vida Que se ha vuelto hacia atrás Solo hay una manera de llegar al verdadero puerto del éxito real Ajustar tu timón antes de navegar Ajusta tu timón antes de navegar Porque un punto de vista es simplemente un propósito Y solo hay un tipo de propósito que merece el esfuerzo de cualquier hombre o mujer El propósito que tiende a un fin útil Ajusta tu timón antes de navegar Si empiezas este día con un punto de vista saludable Lo terminarás como una persona más feliz Sana, amplia y grande Que maravilloso es también el efecto individual Que tiene un punto de vista elevado y cuadrado No solo sobre ti mismo Sino sobre todo tu entorno De hecho, tal y como hace al medio ambiente Ajusta tu timón antes de navegar Consigue el punto de vista correcto sobre la vida Entonces impregnará tu trabajo Enriqueciendo la vida de tus amigos y tus logros Trayéndote al mismo tiempo un éxito redondo Busca el punto de vista adecuado para cada tarea diaria En otras palabras Ajusta el timón antes de navegar Espera Aprende a esperar No en vano Sino con el espíritu de la ocupación en tu sistema Trabajando en algún esfuerzo útil Porque saber cómo esperar Es dominar uno de los mayores secretos del éxito Aprende a esperar Los padres de Balzac eran ricos El hijo, a la edad de 20 años Anunció su determinación de convertirse en escritor A lo que su padre objetó Pero, ¿no sabes que en la literatura un hombre debe ser un rey o peón? Muy bien Respondió el joven Seré rey Y fue abandonado a una ruda buhardilla Durante 10 años de trabajo Contra la más feroz pobreza y obstáculos Pero su espera y su trabajo final vencieron El nombre de Balzac Permanece entre los más grandes de la literatura de todos los tiempos Aprende a esperar Esperar, inteligentemente Es una habilidad en sí misma de lo más rara Porque es una cualidad imbricada en la fortaleza El autodominio Y la voluntad Aprende a esperar Tienes una posición humilde Eres inquieto Ves que otros con menos capacidad y cerebro te adelantan Espera Los premios de la vida te parecen desigualmente repartidos Espera El chasquido y el resplandor del oro Y la plata tocan canciones a tus sentidos Solo espera Hay más de lo que se te paga en el trabajo real y esfuerzo concienzudo Conquista las insignificancias Consigue el respeto de tus superiores Espera Y tu ascenso al poder Será como el de los hombres y mujeres que han hecho de este mundo lo que es Aprende a esperar Estómagos El estómago es la caja de fuego del cuerpo Su sencilla construcción Diseñada por un maestro supremo Es imitada por los constructores humanos de los mayores motores del mundo Motores que han tejido la civilización y poblado las naciones Respeta a tu estómago Todos los estómagos humanos son del mismo molde Pero nunca ha nacido un ser humano que haya cuidado su estómago de la misma manera En importancia real Mayor que cualquier otro órgano del cuerpo humano Es el menos respetado El más descuidado Respeta a tu estómago Porque tu estómago es tu éxito Nada puede sustituir a un estómago arruinado Piensa seriamente en esto Cuando quemes sus paredes con el contenido bellamente coloreado de los delicados vasos Piensa en esto cuando arrojas apresuradamente en su maravilloso bolsillo Comida mal seleccionada y rápidamente masticada Piensa en esto cuando desatiende su llamada de combustible y cuidados regulares Piensa en esto cuando te pide que descanses Respeta a tu estómago Ningún estómago se ha vuelto traidor de un buen cuidador Un estómago que se hace compañía hará maravillas para su amo Construirá poder durante decenas de años Tejerá fuerzas y elasticidad en huesos y músculos Creará centros nerviosos infalibles Bombea un gran corazón Dará una voluntad de hierro y un cerebro magistral Los estómagos amables son más cómodos que los coronets Y el simple cuidado de ellos es mejor que la sangre normanda Respeta a tu estómago Por la mañana, al mediodía y por la noche Entre horas, respeta a tu estómago Hoy Este es el día más importante de la historia del mundo Porque es el último día Y el único día de este tipo que volverá a amanecer No hay un mañana Es hoy La preocupación no formará parte de este día La decepción, el miedo, la envidia, la amargura, el arrepentimiento, la ira, el egoísmo y otros similares Son parte del pasado No debes tener nada de posición o de voz en este día Porque, como se ha dicho, este día no volverá a repetirse Su recepción debe ser real Y las obras en sus 24 horas deben ser realizadas con una seria consideración Y bajo el porte de la responsabilidad y la apreciación No hay un mañana Es hoy Tu sonrisa de hoy valdrá millones en el mañana Tus esfuerzos, tus hechos, tus cortesías, tus palabras, tus pensamientos escritos Tu todo, contarán más con el hoy Que con todos tus planes trazados de 20 años por venir No hay un mañana Es hoy Que más que tus antepasados fueran monos hace unos años Y que hoy sea su nombre Que seas o no un gran hombre o una gran mujer dentro de 10 años Dependerá de la forma de tu forma de actuar hoy No hay accidentes del destino La gran cosa pasa a ser la pequeña cosa por hacer hoy No hay un mañana Es hoy Modales Se deduce que los modales hacen al hombre No el hombre hace a los modales Porque los modales son el hombre Y señalan el camino de la interpretación de un personaje Con la misma seguridad que la veleta indique exactamente la dirección del viento Siempre tu mejor yo Sé siempre tu mejor yo Entras en un coche En una oficina En una casa Al paso de una calle Las personas que son como tú en imagen Las encuentras en todas partes Tus modales en su presencia marcan tu posición y tu propio disfrute Tu sonrisa Tu gentileza y tu cortesía Cambian la actitud brusca de un empleado O el frío recibimiento del que te enfrentas Ya sea en tu beneficio o en el suyo Sé siempre tu mejor yo Señor Dijo una vez el Dr. Johnson Un hombre no tiene más derecho a decir una grosería Que otro a derribarlo El hombre o la mujer de modales Es la persona de consideración y tacto Y nada más que la cualidad innata de los modales es genuina Ni el dinero ni la posición social Ni los logros rápidos Pueden darla Sé siempre tu mejor yo Los modales son una posesión muy envidiable Pocos nacen sin la posibilidad de tenerlos Un gran número de personas que los tienen escondidos en algún lugar No los utilizan Descubrirlos y ponerlos en uso como un hábito Es un evento que debe ser enunciado No se puede encontrar un día mejor que este para empezar ¿Qué tal si los pulimos en casa? ¿Qué tal si los llevas mientras haces el agarre o el periódico de la mañana a tu oficina? ¿Qué tal si los invierte? Como portadores de dividendos seguros En sus ayudantes de oficinas y asociados de día Desde los más humildes hasta los más grandes Puedes hacerlo Si te decides hacer siempre tu mejor yo Relájate El logro es el resultado de la adecuada coordinación entre el trabajo y el descanso Si no fuera por su fracción de segundo de descanso regular en cada latido El corazón pronto se agotaría La relajación es energía almacenada Entre en cualquier oficina de negocios Busca al hombre cuyo trabajo parece desarrollarse con fluidez y con la menor fricción Estúdialo cuidadosamente Pues seguramente ese es el jefe Él no tiene tiempo para sueños tontos o detalles inútiles Ese hombre nunca está demasiado ocupado para escuchar, aprender y relajarse Hace que cada esfuerzo cuente mediante el descanso periódico La relajación es energía almacenada La relajación tiene un poder silencioso y acumulativo Que seguramente te mantendrá en una buena posición Si alguna vez el pánico o el desorden se acercan Porque es en esos momentos cuando se requiere cada gramo de energía y recursos La relajación es energía almacenada Relájate mientras trabajas Piensa mientras vas Reflexiona sobre la mejora de todo lo que haces Todas las cosas pueden esperar a que un hombre construya y fortifique su propia alma y su propio carácter Invierte en la relajación Autocontrol El autocontrol es simplemente el coraje varonil totalmente preparado para actuar con calma en la emergencia Es el hombre en el timón en completo poder Además, el autocontrol es el hombre autofeliz porque se autocontrola Puede ser lo que quieras, si quieres serlo Por sí, las intrincadas fuerzas del cerebro se agrupan entre sí buscando un líder Y el hombre poder sale y toma el mando En primer lugar, tú eres lo que eres Las manos rudas nunca te formaron La divinidad te formó en bruto Entonces la divinidad debe moldearte en lo fuerte El autocontrol es la piedra angular de la divinidad Puede ser lo que quieras, si quieres serlo Gobierna tu propio ser e inmediatamente te encuentras en el centro de las cosas Ya que atraes a los demás a tu manera El gran taller con sus miles de ruedas, correas, pernos y tornillos Con todos trabajando al unísono Atrae la admiración cuando su maravillosa planta de energía Similar a la humana en perfecto autocontrol Produce sus máquinas completas Pero más grande eres tú en tu tienda humana Mientras que bajo el absoluto autocontrol Produces obras dignas e interminables Puede ser lo que quieras, si quieres serlo El autocontrol debe estar compuesto por la paciencia La capacidad de mantenerse quieto cuando uno tiene ganas de gritar Y el férreo control de su propio yo por el bien de las grandes horas Ningún hombre ha ganado nunca nada sin ganarse primero a sí mismo Eres un fuerte paquete humano de pasión Pimienta roja y poder Tu mezcla de estas cosas en sabia proporción Y su dominio te moldearán en un éxito seguro Intenta Puedes ser lo que quieras, si quieres serlo Influencia Tan pronto como empiezas a pensar o a hacer algo Empiezas a tener influencia La influencia es algo que no puedes guardar en casa Y cuando se te escapa No puedes recuperarla otra vez Tu influencia te convierte en algo de alguien más La influencia no tiene fronteras Una vez iniciada Aunque parezca insignificante Puede tener como destino los rincones más lejanos de la tierra Si quieres tener una idea del poder Conoce la influencia de un hombre fuerte Es bueno recordar que lo que tienes No puedes dejar de regalar en tu influencia Ten en cuenta que tu influencia nunca se absorbe del todo Ni desaparece en la nada Cuenta una y otra vez La influencia no tiene fin Los tres objetos más grandes de la vida son Amigos, felicidad y éxito Estos dependen cada uno de ellos De la influencia adecuada Así que es bueno saber que incluso la persona más humilde Es, después de todo Dueña de su propia influencia Y puede enviarla a esparcir soles o sombras Es su elección La mayor responsabilidad de un hombre en este mundo Reside en la forma en que adquiere y reparte su influencia Tu influencia hoy está segura de tener una tremenda influencia en el trabajo total del mundo Tu influencia sobre otras personas Y la influencia de otras personas sobre ti Es seguro que se convertirá en una fuerza y un factor en el trabajo completo de tu día y el de ellos Procura que tu influencia se mantenga verdadera y sana Y volverá a refrescarte una y otra vez Afrontarlo Algunas personas creen que esquivar un trabajo que deben hacer Es lo más fácil posible Sin embargo, es que siempre es lo más fácil hacerse al trabajo y afrontarlo Solo los rezagados se inventan excusas para evitar lo que deberían afrontar Es lamentable que las lecciones más costosas se aprendan muchas veces tarde en la vida La mayor razón de esto es nuestra timidez y cobardía para enfrentarnos a cada problema Tan pronto como se nos presenta Muchos hombres han eludido en su juventud Un problema que podrían haber resuelto fácilmente en ese momento y seguir adelante Pero que se negaron a afrontar hasta que se vieron obligados a hacerlo más tarde en la vida Al amparo de los más amargos dolores de la pena y el remordimiento Se necesita más valor para decidir hacer una cosa que para hacerla ¿Tienes un trabajo especialmente difícil que hacer hoy? Afróntalo ¿Tienes un enemigo? Enfréntate a él y hazlo tu amigo ¿Te sientes capaz de hacer un trabajo más importante que el que estás haciendo ahora? Afronta el nuevo trabajo y decide dominarlo Cualquiera que sea tu problema Enfréntate a él con valor y sin miedo Y con la calma que le llega a un hombre cuando decide seguir adelante según su conciencia Esquivar no sirve de nada Si una cosa merece la pena Enfréntate a ella y termínala Equilibrio El aplomo es una gran fase del éxito que ya se ha trabajado Porque no puede haber mucho éxito sin aplomo El aplomo es mantener la cabeza cuando todos los demás pierden la suya Equilibrio es poder Mandíbula cuadrada y conjunto firme Cuando la culpa parece venir hacia ti Cuando los deseos de los culpables parecen centrarse en tu cara Cuando un fracaso tras otro llega a tu puerta Cuando los antiguos amigos se convierten en enemigos Cuando las nubes se arrastran, negras y amenazantes Entonces es el momento de la compostura Es el momento de enfrentarse a la multitud Y cortar el aire con tu dominio de la confianza y el equilibrio Las cabezas frías son las ganadoras de la batalla Y tú que te gobiernas y conservas a través del arte del equilibrio Estás preservando la paz al estar preparado para la guerra El hombre fuerte siempre escucha y piensa En tal actitud puede considerar Sopezar con justicia y rara libertad los problemas más desconcertantes El equilibrio para un hombre así es como un blanco lleno de fondos El aplomo puesto en tu personaje lo equilibrará y lo proporcionará Lo hará apto y formidable ¿Cuántas veces has visto al hombre de acción en un escritorio Tranquilo y sosegado Con mucho tiempo para cualquier cosa importante Mientras a su alrededor hay confusión y una atmósfera de importancia que Al fin y al cabo está cargada de muy poca importancia Estudia y aplícate a ti mismo El equilibrio es la clave Y este comienza cuando empiezas a eliminar el miedo y el desorden Capacidad Tu capacidad es el poder acumulado que tienes disponible para tu actividad diaria Y para las diferentes emergencias de tu vida Además, la capacidad es la valoración de tus activos reales Que tú y sólo tú conoces como propios La capacidad es posibilidad El propio conocimiento que posees de la capacidad Es en sí mismo una inspiración de lo más extraordinaria Te permite recorrer tu camino con valentía Y al amparo de las sonrisas Con la luz del sol fluyendo en cada rincón de tu corazón Para ti Saber que tienes capacidad para llevar a cabo un trabajo O la realización de un determinado propósito ideal Vale más que la riqueza La capacidad es la posibilidad Muchos hombres han rechazado de su empleo a muchos trabajadores Cuya capacidad se tomó el tiempo de investigar Pero que más tarde tuvo que ser considerada en la competencia Cuando el difunto Marshall Field descubrió una capacidad inusual en un trabajador La reconoció Y más tarde la incorporó a su negocio en forma de socio La capacidad es la posibilidad Estúdiate a ti mismo como si fueras una pieza maestra en una maquinaria Pues eres el trabajo manual más maravilloso que jamás se haya hecho Cada día deberías encontrarte más familiarizado con tus habilidades y capacidades que el día anterior Tu capacidad latente y no descubierta o no realizada Puede estar ahora manteniéndote en la mediocridad Pregúntate si esto es cierto Averigua lo que te sugiere tu capacidad Y podrás ser lo que determines ser Cosas que hacer Las personas que consiguen hacer más cosas Y que parecen tener más tiempo de sobra para otras Son las que hacen su trabajo siguiendo un plan cuidadosamente diseñado Porque, al final, el que conserva y aprovecha al máximo Las 24 horas de tiempo que tiene a su disposición Es el que se dirige y gobierna Los exitosos son los que ven y hacen Los fracasados son los que ven y no hacen Tener cosas que hacer Y hacerlas de acuerdo con el plan Ha producido suficiente romance en el negocio del mundo Y si se escribiera Permanecería imperecedero en su inspiración Para las generaciones venideras Un solo ejemplo Hugh Chalmers Que hace unos pocos años era un oficionista Luego un vendedor Luego un director de ventas Luego un vicepresidente Y director general de la National Cash Register Company Ahora es el presidente de una empresa Que él mismo organizó Y que hace negocios por millones Cada noche La secretaría del señor Chalmers Escribe en un pequeño papel Las 10 cosas más importantes Que hay que hacer al día siguiente El tiempo empleado en pensar las cosas La noche anterior O al principio de cada día Y ponerlas en orden lógico para la acción Es tiempo invertido por adelantado Víctor Hugo dice Aquel que cada mañana planifica Las transacciones del día Y sigue el plan Lleva un hilo que le guiará A través del laberinto de la vida Más ajetreada La disposición ordenada de su tiempo Es como un rayo de luz Que se lanza a través de todas sus operaciones Ancestros ¿Eres una de esas personas A las que le gusta perder su valioso tiempo Averiguando su posición Con respecto a sus antepasados? El hecho es que tus antepasados No son lo que tú eres Algo de lo mejor y lo peor Que te ha precedido Está ahora en algún lugar de ti Lo más sabio que puedes hacer Es descubrir las cualidades más útiles A tu ascendencia dentro de ti mismo Y empezar a tejer Desde donde lo dejaron Cosas más grandes y amplias Las acciones de nuestros ancestros Suben cada vez que haces tu trabajo Mejor hoy que ayer Se cuenta una historia de Ney Uno de los famosos mariscales de Napoleón En un banquete Durante la campaña de Rusia Una brillante mujer Había estado hablando de Ney Y de su maravillosa ascendencia Cuando de repente preguntó Por cierto, Mariscal Ney ¿Quiénes fueron sus antepasados? Señora, respondió Ney Yo mismo soy un antepasado Después de todo La tarea de ser un ancestro Es un asunto muy serio Es suficiente para ponernos a prueba Y hacernos trabajar Para forzar la sangre roja En nuestras arterias Solo en la proporción En que los hombres y las mujeres Prestan servicio en este mundo Olvidan sus propios intereses egoístas Y comienzan a planificar Y a ocuparse del futuro de su raza El hombre que no haga más que incorporar esta verdad en su sistema No puede dejar de ser un mejor oficinista Abogado Hombre de negocios Padre o ciudadano Y ninguna mujer puede tomar esta idea en serio Sin ponerle brillo a los deberes importantes de su vida ¿Ancestros? Pues bien Todos somos antepasados Mañana Para el hombre que nunca ha logrado nada El mañana es lo que sucedió ayer Pero que busca que suceda hoy Lo que se deja para mañana Rara vez se hace hoy La gran tarea terminada es siempre la tarea hecha hoy Mientras hay tiempo Mientras hay inclinación Mientras hay vida Salud Y oportunidad Lo que se deja para mañana Rara vez se hace hoy Algunas de las cosas más grandes jamás realizadas se hicieron en un día Napoleón fue derrotado a un infierno viviente En una roca solitaria con vigilantes armados rodeándolo Todo por la sencilla razón De que Blucher decidió hacer su parte con Wellington Sin cortejar al mañana El mañana para Emmanuel de Grouchy significa la derrota de Napoleón Mientras que para Gevart Leverage von Blucher El hoy fue algo bueno Lo que se deja para mañana Rara vez se hace hoy Puede que sea más fácil hacer las cosas mañana Pero si te arriesgas Pero si te arriesgas Lo mejor es que no se hagan El dinero ganado hoy Representa dividendos después El trabajo introducido y hecho hoy Devuelve facilidad y satisfacción mañana Los récords hechos hoy Inspiran y guían a grandes ejércitos de luchadores mañana Pero lo que se deja para mañana Un hombre puede guardar El corazón de un hombre honesto Se derrite casi hasta la muerte en presencia del mentiroso La misericordia misma de un Dios bondadoso Se sonroja con la cabeza inclinada por la tristeza Al ver y oír al hombre que miente Despreciada por la sociedad La verdad es la cosa más alta que un hombre puede guardar Recientemente un joven Grande de mente y de futuro Dejó su empleo con una mentira en los labios Al llegar al hirviente torbellino de la Gran Nueva York Buscó a sus antiguos amigos Inmediatamente Comenzó a repartir una reserva de mentiras De forma más abominable que cualquier ladrón abandonado Cambió astutamente sus mentiras por favores y oro Luego nervioso pero silencioso Se escabulló el amparo de sus mentiras Con el alma desnuda de honor y carácter Y buscó refugio bajo su propia tienda de mentiras Allí, autocondenado Ahora espera el juicio La verdad es la cosa más alta que un hombre puede guardar Mark Twain Habló más que de humor cuando dijo En caso de duda Di la verdad Incluso el diablo odia a un mentiroso Aunque es uno de sus propios hijos Y la propia naturaleza cierra los ojos Es una cosa avergonzada cuando el mentiroso pasa La verdad es la cosa más alta que un hombre puede guardar Tú, hombre o mujer joven Constructor de negocios Hacedor de cosas Quienquiera que seas Y en cualquier ranura en la que trabajes Escucha Muere de hambre antes que mentir Huye de la presencia de una mentira como de la peste Agarra la mano limpia y fuerte de la verdad Y sigue su camino a través de las largas horas de cada día que pasa Recordando que la verdad es la cosa más elevada que un hombre puede guardar Adelante Esta es una charla para las mujeres Tanto solteras como casadas El tema asegura felicidad e impresión Tiene que ver con el avance Mantén firme el paso Mantén el paso con el hombre Porque él ha asegurado la mayoría de sus pasos hacia algo mejor de ti Detrás de la grandeza y la obra de cada hombre Siempre ha habido el hombre de alguna mujer noble Que fue más grande que la obra o el trabajo realizado por el hombre El mundo siempre inclinará su cabeza en reverencia Al nombrar a las madres y esposas de los hacedores de la historia Mantén firme el paso El joven cuyo nombre espera vincular con el tuyo Está tomando su taco estos días de ti Tú, que ya lo tienes contigo ¿Qué te parece? ¿Recibes tus pasos? ¿Te estás manteniendo en el paso? Si no es así, empieza ahora Mantén firme el paso Un hombre es tan grande como la mujer que lo ama Lo hace y quiere que sea Un gran hombre nunca puede ser más grande que una mujer que le ayuda a ser grande Su poder es el suyo Tú, que a veces te crees solo una mujer Dirigirás y gobernarás Después de todo es tu reino Pero en el hogar, en los negocios y ante los ojos de la gente en público El hombre debe ser tu amor y tu vida Mantén firme el paso Bordes irregulares Detrás de toda la tragedia del fracaso Siempre está la trágica verdad del descuido Y de los ligeros bordes que se dejan desgarrados e incompletos Termina a medida que avanzas Hace unos años, un joven de un colegio occidental se sintió inquieto y desanimado Quería dejar su curso sin terminar Buscó el consejo de un hombre de éxito Y este fue el consejo No te rindas Termina algo Ahora hay demasiados hombres con los bordes desiguales abarrotando las filas El joven terminó su carrera universitaria con honores Hoy es un líder y un éxito Termina a medida que avanzas Muchos hombres dejan el trabajo con el reloj Deja su día de trabajos con bordes irregulares Es el hombre que comienza sus días con bordes irregulares Y finalmente redondea una vida incompleta Termina a medida que avanzas Hay una satisfacción y un sentimiento de fuerza latente en el pecho de un hombre Que inicia una cosa y la termina Lo comprobarás y lo haces La tarea más importante es siempre la tarea que tenemos entre manos Complétala Haz que esté en orden y limpia cuando la dejes Revísala Asegúrate de que no te queden bordes irregulares Termina a medida que avanzas Haz de la minuciosidad uno de tus maestros Observa con atención las insignificancias Reúnelas y conócelas Porque de ellas sale la perfección Termina a medida que avanzas Transeúntes En la vida O estás en las líneas laterales O estás en el juego Si estás en las líneas laterales Te limitas a observar Estás inactivo Estás contribuyendo a tu placer personal Si estás en el juego Estás jugando duro Estás obteniendo placer Y estás prestando servicio Siempre obtendrás más placer del juego Si eres un jugador en lugar de un espectador A lo largo de las calles de cualquier pueblo o ciudad Se alinean los transeúntes En las tiendas, oficinas y fábricas Se encuentran los trabajadores Los trabajadores son los que mantienen a los transeúntes Que nadie haga por ti lo que tú debes hacer por ti mismo Ser el simple titular de un puesto de trabajo cuenta poco Hay que ser el trabajador en todo el sentido de la palabra O de lo contrario Se puede clasificar con los espectadores Lo peor del espectador Es que no contribuye ni a sí mismo ni a los demás Es un blanco La ley más segura del mundo es la ley de la compensación Su justicia funciona continuamente Si haces un servicio, recibes un servicio Si no haces nada, no recibes nada La simple existencia no es vivir Sus 24 horas repártelas entre trabajo, juego y descanso Pero en ningún momento seas un espectador Lenguas Una de las cosas más difíciles de controlar en este mundo Es la lengua humana Kipling nunca dijo nada más cierto que cuando escribió que El hombre podría ocupar la mayoría de los puestos Si solo controlara su lengua Antes de poner su lengua en acción Contrólela perfectamente Una sola lengua puede hacer más daño en el mundo Que un batallón de soldados Porque los soldados solo pueden matar cuerpos Mientras que la lengua puede matar reputaciones y caracteres Es una pena que no tengamos leyes para frenar las lenguas Shakespeare retrató poderosamente en el personaje de Iago Las terribles consecuencias que sigue el camino de una lengua malvada Iago no solo destruyó la reputación y el carácter puro de Desdémona Sino que finalmente, a través de Otelo Mató su cuerpo Obliga a tu lengua a hablar de mensajes útiles O bien manténla quieta Haz una regla en tu vida para usar tu lengua solo para fines elevados Resuelve no hablar de ninguna manera de ningún hombre o mujer A menos que puedas hablar de las buenas cualidades de ese hombre o mujer Nadie ha conseguido nunca la felicidad Hiriendo los sentimientos o el carácter de otra persona Nadie jamás dejó de obtener la felicidad por hablar bien de otras personas La regla de oro, aplicada a la lengua Constituye una de las verdaderas reglas de oro de la conducta El hábito de George Si te dieras cuenta de lo mucho que te pierdes en placer, crecimiento y aumento de poder Cada vez que empujas la responsabilidad sobre otra persona Nunca más dejarías pasar la oportunidad de hacer lo que se te viene por hacer De una vez por todas, rompe el hábito de dejar que George lo haga Cuando una tarea se ponga delante de ti, cógela y hazla tú mismo En todas las comunidades, siempre hay personas grandes, listas, generosas Y dispuestas a responder a cualquier llamada de servicio en el momento en que otra persona rehuye Son los George Y si les dejas realizar tu trabajo, lo harán Pero cuando lo hacen, tú retrocedes Así que mejor sé tú un George El trabajo que debería hacer uno mismo nunca se hace tan bien cuando se le pasa a otra persona Eres un hacedor o un deja hacer Esta es una cuestión personal de éxito o fracaso para lo que eres La gente de Deja que George lo haga Es fácil de detectar Se alinean en las aceras de todas las calles concurridas Hacen los trabajos fáciles en las tiendas y fábricas Son los que se alojan en las cárceles y en las casas de beneficencia Y mantienen ocupados a los abogados Son los hombres y mujeres que están demasiado ocupados para hacer lo que se les pide y exige No dejes que George lo haga Hazlo tú Amigos Los amigos son esenciales Así como el aire, la comida y la ropa Porque el que no tiene amigos ¿No está falto y se siente solo e inútil? ¿Quién ha oído hablar de un hombre inútil que tenga amigos? Lo semejante atrae a lo semejante Nadie ha conseguido nunca un amigo sin hacer vibrar primero el espíritu del amigo dentro de sí mismo Para conseguir un amigo, hay que serlo El arte del amigo es un arte del corazón Todo lo demás lo rebaja Aquel con quien hablamos y confiamos No es más que otro de nosotros trasplantado donde el valor, la alegría y la bondad están siempre alerta Acudimos a nuestro amigo y él nos eleva y sentimos que vuelve a lo suyo, a nosotros mismos Un amigo es un socio mutuo con el que no necesitamos acuerdos firmados Se dice que Carlyle y Tennyson pasaban horas juntos sin cruzar una palabra y luego se separaban Y ambos se sentían inspirados y elevados por el encuentro Para llegar a las inapreciables venas del tesoro de un amigo, es necesario profundizar En presencia de los verdaderos amigos se cierne una especie de divinidad El secreto de tu capacidad para seguir adelante y ganar en tus planes está en saber que tienes un amigo La gloria de la alegría de los amigos no depende del número No tengas más que un verdadero amigo y es suficiente El que se negará a comprenderte ni a protegerte Sino que, a través de la sólida y dura hora de la prueba, con gusto será la otra mitad de la lucha contigo Es tu amigo el que saca de ti lo mejor de lo que eres capaz Tú y tu amigo no planean ningún desfile Ustedes son como son La sinceridad del servicio te lleva a seguir adelante Hace que cada día sea tan seguro para el éxito como si ya hubiera sido completado y entregado a ti Si tienes dudas sobre lo que debes ser en el mundo, ponte a la tarea de hacer de ti un gran amigo Recuerda que una vida es demasiado corta para ser amigo y conseguir amigos Jugar A ti que aprendes pronto el valor del juego, aplicado a tu vida y que aprendes cuando aplicarlo Se te abre un camino, ancho y corto hacia la ciudad de la paz, el poder y la abundancia Arriesgate a jugar El juego estira los músculos, descansa y calma los nervios, agita la sangre y despeja el cerebro El juego detiene la mano de la edad y trasplanta la juventud a lo largo de los años Arriesgate a jugar El juego levanta las cargas de los hombros de la gente, suaviza las arrugas de sus rostros y hace que vuelvan las sonrisas y la alegría Arriesgate a jugar El juego es un estrangulador de la preocupación, un enemigo de la mala salud y una fuerza poderosa en la creación de un pensamiento limpio y fuerte El juego es un seguro contra el fracaso Arriesgate a jugar Juega los deportes al aire libre Juega con tus libros Juega con tus niños si los tienes Y con los niños de los demás si no los tienes Juega antes de empezar el día y juega al final Y de vez en cuando, sáltate un día para poder jugar también Arriesgate a jugar Juega mucho cuando juegues Pero nunca juegues cuando trabajes Y nunca trabajes cuando juegues No hagas del trabajo un juego Ni del juego un trabajo Su madre La palabra más dulce en el lenguaje de las lenguas Es la de la madre Hay en cada letra de esta palabra una riqueza de música tan divina Donde hay acordes vibrantes de amor tan angélicos Que el mundo entero suele rendir homenaje a las madres Nancy Hanks La madre de Lincoln Franz Willard Y James Adam Las madres de los huérfanos La reina Victoria La madre de una nación de madres Tú, quienquiera que seas Tu mayor activo es tu madre Aunque estés en bancarrota Desanimado Plagado de fracasos Con la esperanza perdida Con el corazón desgarrado Desgarrado por ti mismo Todavía te queda un día glorioso en atardeceres Si vuelves de nuevo En pensamiento o en corazón O en persona A tu madre El acontecimiento más maravilloso de la historia del mundo Fue cuando la primera mujer se convirtió en madre La vida humana se ha convertido en algo hermoso Porque el mundo ha tenido a sus madres Los mayores personajes de toda comunidad son las madres La comunidad más grande Es la que más honra a sus madres Los hombres más grandes de cualquier comunidad Son aquellos que rinden el más alto tributo a la maternidad Nadie ha superado Ni superará jamás el logro de una mujer Cuando se convierte en madre ¿Cuándo le escribió por última vez a su madre? Si ya no está contigo ¿Con qué frecuencia piensas en ella? ¿Te das cuenta de que todo lo que eres o esperas ser Comenzó en los años en los que tu madre Con todo su ser parpitando de orgullo Te abrazaba con fuerza Y con ojos lustrosos y regados de amor Vigilaba tu propia respiración ¿Y seguía el ritmo A lo largo de las horas De tus más débiles latidos del corazón? Piensa en cómo A lo largo de esos días Te envolvió con su desinterés Y sus sacrificios La medida de tu éxito Será el grado de honor Que rindas a tu madre y a la maternidad ¿Cuántas historias poco delicadas Contarías si tu madre Pudiera estar siempre presente? ¿Cuántos asuntos mezquinos e injustos Llevarías a cabo Si tuvieras los ojos de tu madre mirando? No te preocupes por las cuerdas del delantal Siempre llega un momento En el que no hay cuerdas del delantal A las que atarse Y entonces desearás que vuelvan Si alguna vez el fracaso comienza a presionar Si alguna vez los amigos comienzan a desvanecerse Si alguna vez la gran figura de tu voluntad Comienza a inclinar su poder Haz esto Piensa en tu madre Y vive de acuerdo a los ideales que ella tiene de ti Besa a tu madre al entrar en la lucha de este día Y al final llena su frente arrugada con tus sonrisas Alivia sus preocupaciones Escríbele aunque los negocios vayan mal Ve a visitarla a menudo Aunque te lleve al otro lado del globo Deja que su presencia viva te mantenga valiente Y si ella se ha ido de ti Deja que su memoria te guíe E inspire como una vez guiaste e inspiraste su fe Sal Revuelve tu sal Porque la sal traducida en términos de uso moral Es la materia que sazona y equilibra el trabajo de uno Asimismo impide que se desvíe hacia la mediocridad La vulgaridad y la nada La sal es el valor El coraje La espina dorsal Refinados hasta el grado de cristal Eso es la sal Revuelve tu sal Un hombre sin sal en su sistema Es algo tan activo como un reloj sin obras Ninguno de los dos va Revuelve tu sal La sangre y el cuerpo de un hombre Están saturados de sal Cuando la sal de un hombre se agota El hombre se agota Revuelve tu sal La sal es lo que saborea la humanidad Revuelve tu sal Tú vales tu sal Si tienes valor para añadir a tu sal La sal no tiene valor por sí sola La sal es un ingrediente asociado Es un complemento de lo que ya tienes para mezclar con ella Revuelve tu sal La sal es a la vez lo más común y lo más raro de todo el mundo No está en ninguna parte Pero sí en casi todas partes Pero es tuya para tomarla y usarla La sal en tu trabajo es la uniformidad del esfuerzo La solidez del propósito y la seguridad de la fe en los resultados La esperanza de cosas mejores y el coraje para tareas mayores Mientras trabajas en los minutos y en las horas Ten en cuenta que el éxito debe tener su parte de sal Revuelve tu sal Hábito El hábito es una serie fija de actos Si se hace una cosa una vez, se marcan las pistas Haz una cosa dos veces y se traza una ruta Haz una cosa tres veces y se traza un camino Haz lo correcto una y otra vez Desde el guiño inconsciente del ojo Hasta los movimientos suaves e inadvertidos de un millón de mundos La ley del hábito rige implacablemente su curso Toda la vida no es más que un conjunto de hábitos Haz lo correcto una y otra vez Los centavos ahorrados hoy Hacen los níqueles en el banco mañana Los níqueles en el banco mañana Significan los dólares en el banco el próximo año Los dólares ahorrados se cristalizan en la forma al cabo de los años El hábito hace o deshace te lleva hacia arriba o te arrastra hacia abajo Haz lo correcto una y otra vez Si eres pronto hoy, querrá ser pronto mañana Si eres cuadrado una vez, seguramente buscarás serlo de nuevo La lucha por una cosa que vale la pena ahora No puede sino facilitar la lucha por la cosa que vale la pena más adelante Es la ley del hábito El hábito se desarrolla a partir de la más mínima acción repetida Una y otra vez Haz lo correcto una y otra vez Crece a lo grande con el hábito No hay otra manera Empieza lo que haces, empieza bien O si no, empieza de nuevo Puedes acariciar los huevos de una pitón Pero no puedes jugar con ella Puedes romper el mal hábito hoy Pero, si esperas hasta mañana El mal hábito te romperá a ti Haz lo correcto una y otra vez Soy Geraldo Medina Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Tú Puedes de George Matthew Adams Este audiolibro ha sido dirigido por Matthew Ticona Edición y revisión del texto Elizabeth Cardosa Copyright de la producción 2022 Auvible Studios Todos los derechos reservados Si deseas agregar este libro a tu biblioteca Dejaremos los enlaces en la descripción También puedes seguir nuestro canal principal Auvibleo Gracias y nos vemos en la siguiente página Gracias por ver el video